Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, pues para mí es un honor y un orgullo estar aquí hoy con ustedes para presentarle esta actividad que pues fue coordinada por nuestra vocal de enfermería que es la jefe Lina Duarte y que gracias a ella pues se está pudiendo desarrollar. Es evidente para todos nosotros, por lo menos para el cuerpo médico que la enfermería es un campo bastante importante. Recientemente en el último congreso que hicimos de cuidado panamericano, de cuidado crítico, había una discusión y estoy totalmente de acuerdo con los grandes gurús que asistieron a este congreso que probablemente más que cuidado crítico uno debería llamarlo unidad de enfermería crítica porque en últimas el cuerpo de enfermería debemos admitir que es el que desarrolla todas las actividades, hoy en día ya hacen el monitoreo hemodinámico, titulan los soportes, los líquidos, la terapia transfusional, entonces sin duda alguna pues la enfermería es uno de los campos que tiene que ver con los desenlaces y los resultados que se consiguen y pues muy contento de estar con ustedes aquí y de que hagan parte de este evento que pues yo creo que les va a servir mucho en su práctica diaria. No me quiero extender, yo les doy la bienvenida y pues lo dejo con la jefe Lina Duarte que como les digo pues gracias a ella yo creo que estamos pudiendo desarrollar esta actividad y espero que la encuentren provechosa y sea pues para todos grato de estar aquí. Muchas gracias, permiso. Bueno, buenos días, yo le quiero dar la palabra a la jefe Juliés, ella es nuestra boca nacional de la AMSI, entonces jefe Juliés le doy la palabra a usted y luego continuamos nosotros. Muy bien, discúlpame, no se te está escuchando, se está escuchando con mucho ruido, creo que tienes un tema con los audífonos tal vez. Mejor. Mejor, ahí ya te escuchamos bien. Listo, entonces quería darles la bienvenida a todos a este simposio virtual organizado por el capítulo de la regional Santander con el aval del capítulo nacional y la dirección de posgrado de la Universidad de Santander. Es para nosotros un placer el día de hoy contar con su presencia, agradecemos la puntualidad. Quiero decirles que desde el capítulo nacional hacemos representación y a partir de la fecha somos parte del Consejo Administrativo de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, quien avala este simposio o la participación de este simposio y también lideramos el Comité de Expertos a nivel Panamericano Ibérico de la Federación Panamericana Ibérica desde el Comité de Enfermería que también avala la realización de este evento. Les agradecemos infinitamente la participación a estas actividades que no solo van de la mano con una organización científico gremial, sino que tenemos este aval y este apoyo desde la parte académica como lo es la Universidad de Santander en cabeza de la profesora Claudia Consuelo Torres y de Lina Duarte como vocal de la regional. Esperamos que este evento sea de su total agrado y pues desde el capítulo estamos abiertos a cualquier iniciativa que se presente y bueno, nos vemos más tarde en una charla pues que estaremos liderando también. Lina, muchísimas gracias por la apertura de esta actividad, como dice el doctor Vázquez, seguimos haciendo que la enfermería marque la diferencia, lideramos como tal el proceso de atención y estos espacios académicos lo que buscan es que contemos siempre lo maravilloso que hacemos en las unidades de cuidado intensivo, por eso el lema de enfermería del capítulo central de ANSI es que enfermería tiene mucho que contar y hoy contaremos muchas experiencias y muchas actividades. A la profe Claudia Consuelo Torres, infinitas gracias también por permitirnos y darnos el aval para este evento y apoyarnos y acompañarnos desde su dirección del tema de posgrado. Lina, muchísimos éxitos en esta actividad como capítulo a la regional Santander, un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Juliet. Entonces, ahorita más tardecito con la jefe de Juliet nos encontramos para, nos va a compartir una charla muy interesante, le quiero dar la palabra a la jefe Claudia Torres, ella es la directora del posgrado de cuidado intensivo de la Universidad de Santander UDES, también lidera muchos procesos de investigación que nos van a ayudar a nosotros como personal de enfermería, entonces le doy la palabra a la jefe Claudia para que por favor le dé la bienvenida. Muy buenos días a todos los asistentes, veo una concurrencia importante, me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes, retomando un poco las palabras de mis colegas, enfermería tiene mucho para contar y entre la mañana de hoy y mañana vamos a tener muchas cosas que compartir con ustedes, personas muy importantes, sé que están conectados también algunos estudiantes del posgrado, bienvenidos, espero sea una experiencia maravillosa para ustedes desde lo personal y desde lo académico y esperamos también contar con ustedes más adelante como conferencistas, ese siempre ha sido la invitación desde el programa y desde la regional ANSI Santander. Una vez más bienvenidos y más adelante pues queremos compartir con ustedes unos temas que hacen que la enfermería en Colombia y en Latinoamérica sea visible y pues como lo dijo el doctor Vázquez en la apertura en las unidades de cuidado intensivo, enfermería son parte fundamental de este trabajo. Entonces espero se queden acompañarnos a todas las conferencias, todas muy importantes, aquí estaremos y pues más adelante que quisiéramos tener un espacio presencial también, pero pues en eso estamos trabajando. Agradecerle a Julié del apoyo desde la vocal de Colombia y esa representación tan importante que hace de la enfermería a nivel mundial, es una líder de la cual nos sentimos muy orgullosos, agradecerle a la ANSI por esta alianza de cooperación académica que hemos logrado hacer desde la regional Santander, agradecerle también a la profe Lina Duarte por ser la organizadora y líder de este evento, quien es nuestra vocal de la ANSI de la regional Santander, pero también es profesora del posgrado de cuidado crítico de la UDES. Mil gracias por hacer posible y a todos ustedes que están conectados, muchas gracias por hacer posible y seguir esta iniciativa. Bueno, muchas gracias jefe Claudia, yo cierro la bienvenida, pues agradeciéndoles a todos por la participación, por el tiempo que están dedicando para que todas estas experiencias y conocimiento que nosotros podemos compartir con ustedes sea de gran importancia para que lo puedan aplicar en sus sitios de trabajo. Dejarlos con un mensaje que la labor de nosotros como disciplina de enfermería es y será siempre imprescindible en cualquier estrategia para la atención en salud y para combatir la enfermedad y prevenir también las enfermedades. Así como lo dijo el doctor Vázquez, debemos reconocer que somos el principal pilar para cuidar, sanar y proteger a todas esas personas que tenemos nosotros a cargo. Para poder desempeñar todas las funciones profesionales que nosotros como enfermeros tenemos en las unidades de cuidado intensivo y en los otros servicios donde se da atención asistencial, es necesario que todos tengamos conocimientos y habilidades y contar con esa formación específica sobre los cuidados intensivos es muy importante. tener conocimiento profundo, capacidad para planificar los cuidados, predisposición para seguir aprendiendo constantemente y es por eso que nosotros hoy estamos aquí y queremos compartir con ustedes estos temas que son importantes para nuestra disciplina y para el desempeño de la labor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a todos. También coordina el programa de especialización de enfermería en cuidado crítico para el adulto de la Universidad de Santander UDES es miembro también activo de la Junta Directiva de la Regional Santander de la AMSI también es editora y jefe de la revista Cuidarte de la Universidad de Santander que a propósito jefe Claudia, felicitaciones, el título que tiene la revista y el reconocimiento es muy bueno y todo pues gracias a usted y a su equipo de trabajo y también es profesora titular de la Universidad de Santander UDES. Ella nos va a acompañar el día de hoy con una conferencia que es la propuesta de ratio profesional de enfermería paciente en UCI y los resultados de la medición de carga laboral en Santander. En fin Claudia, entonces el público es suyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Lina. Bueno, ya creo que hemos venido hablando de este tema que ha sido una labor de varios años de un equipo investigador de Santander. Siempre lo digo en todas mis conferencias a nivel de salud y pues a nivel de enfermería, hacer investigación solo pues no tiene los frutos o los productos que uno quisiera. Entonces tenemos un equipo acá en Santander que les voy a presentar a continuación que hemos venido trabajando el tema de cargas laborales y pues hemos hecho una sugerencia basado en esos estudios que hemos realizado en Santander de hacer una propuesta de ratio profesional de enfermería paciente. Más o menos pues aterrizada al contexto y a lo que vivimos actualmente en las unidades de cuidado intensivo. Entonces en ese equipo de trabajo está Diana Isabel Cáceres. Ella es profesora titular, doctora en biomedicina, profesora titular de la Universidad Cooperativa de Colombia y está Luis Alberto López que es estudiante de doctorado actualmente y trabaja con nosotros como nuestro epidemiólogo y asesor de toda la parte metodológica. En esta oportunidad y siendo la Universidad de Santander y el programa de posgrado que avala este evento pues quiero dar unos agradecimientos especiales a los estudiantes tanto del posgrado de cuidado crítico como estudiantes de la maestría de gestión de servicios de salud de la UDES que han participado dentro de estos estudios a través de los años. Son las personas que ustedes ven acá desde la primera cohorte, otros que estudiaron en la segunda cohorte y una estudiante que fue mi estudiante de la maestría de gerencia en servicios de salud. Todos ellos han aportado con su trabajo de campo al desarrollo y recolección de información. Seguimos trabajando, haciendo un paréntesis, contarles que actualmente estamos haciendo cargas en Valle del Parc, cogiendo información de cargas de Valle del Parc con dos estudiantes activos de la cohorte 7. Entonces, pues más adelante la idea es abarcar más regiones para tener información consolidada y poder hacer una propuesta a nivel nacional. Muy a lugar ahora que estamos iniciando el desarrollo del plan estratégico de enfermería anidado a la Política Nacional de Talento Humano de Enfermería. Tenemos mucho trabajo por hacer y pues desde la regional y desde este lugar de Colombia aportar con nuestra experiencia. Entonces, iniciamos este trabajo dado que pues en Colombia nosotros no tenemos una claridad frente al número de pacientes que puede atender una enfermera en cuidado intensivo. Se han hecho algunas revisiones desde la académica, tenemos un consenso desde la ANSI que da unas pautas, una sugerencia, pero pues no hay una normatividad al respecto. Y lo que queremos es todos esos tiempos de cuidado que dedicamos y que todo el mundo y la comunidad, tanto de las unidades de cuidado intensivo, la comunidad médica, otros profesionales y los mismos pacientes y las familias reconocen la importancia del tiempo de cuidado que dedicamos las enfermeras en las unidades de cuidado intensivo, pues queremos dar una propuesta basada en nuestras mediciones que hemos hecho. En nuestro contexto también en las unidades tenemos una situación que es aparte de esos tiempos de cuidado directo, hacemos unas labores administrativas que también ocupan tiempo, que también ocupan tiempo, algunas labores administrativas no tan de la gestión del cuidado del paciente, sino algunas que ya sobresalen los límites de la disciplina, y que pues en algunas instituciones se han convertido en función de enfermería por lo mismo, por lo que no tenemos una normatividad al respecto. Esto hace que las enfermeras en las UCIs, en algunas UCIs, hayamos tenido una separación del contacto directo con el paciente y eso ha debilitado las barreras de seguridad. Y se ha aumentado la delegación de funciones importantes en el personal auxiliar de enfermería, que son personas muy valiosas, que hacen parte del equipo de trabajo, pero que también a veces tienen que asumir funciones para las cuales no están formadas o no tienen esa competencia. Entonces, también esto ha llevado a conformidades del servicio y pues quejas y insatisfacción de parte de los pacientes y sus familias. Entonces, pues basado un poco en esa problemática que la menciono muy rápidamente, quisimos determinar la carga laboral de enfermería. Nosotros empezamos haciendo el trabajo con una UCI, como un ejercicio muy académico, y luego quedamos enganchados con este tema. Nosotros lo llamamos Caretine Forever, porque empezamos con un proyecto que se llamaba Caretine 1, luego vino Caretine 2, y ahora estamos en Caretine Forever porque seguimos haciendo esta medición. Quedamos enganchados porque nos dimos cuenta que no es suficiente lo que tenemos, y tenemos que mostrar unas bases más robustas para poder debatir esta relación. Entonces, estamos midiendo esa carga con una propuesta o una meta, un propósito que es hacer esa sugerencia de ratio enfermero-paciente para la región, pero pues empezamos a impactar en otras regiones a ver si logramos hacerlo para Colombia. Entonces, esto ha sido a través de un estudio analítico de corte transversal. Empezamos en el 2018. Estos resultados que voy a mostrar son de la corte de 2018-2021. Actualmente, pues tenemos otros resultados que por encontrarse en fase de publicación de nuestros artículos, pues todavía no puedo presentar. Pero en esta fase hemos recolectado 440 pacientes con participación de 126 profesionales. Nosotros hemos medido variables sociodemográficas y clínicas de los pacientes, pero también algunas otras relacionadas con la UCI, como el porcentaje de ocupación, la estancia hospitalaria y otros indicadores. Para medir las cargas de trabajo hemos usado la escala NAS, que es el Nursing Activity Score. Esa escala, pues les voy a contar un poco de ella, tiene unas dimensiones o unos ítems que puntúa cuánto sería el tiempo que dedica una enfermera a un paciente y la medición la hace en 24 horas. A diferencia de otras escalas como que conocemos con mucha rutina, como es el TIS-28, que es el que más todos usamos también en alguna época, esta permite la medición en 24 horas. Es decir, nos sirve en contextos que tengan turnos de 12 horas, como en contextos que las enfermeras hagan turnos de 8 horas. El TIS, pues, tiene esa restricción que mide 6 horas de trabajo. Entonces, extrapolarlo a los contextos nuestros, pues ahí hay un margen de ropa, a pesar de que la escala está validada y en su versión al castellano y demás, pero por el contexto y por las dinámicas del trabajo puede ser, puede tener ese sesgo. Entonces, nos decidimos por la escala NAS, en su versión validada al castellano. Otra cosa que nos llevó a usar esta escala es que ella incluye actividades de tipo administrativo, que no incluyen otras escalas, pero son actividades de tipo administrativo, como son el tema del carro de paro, los análisis de eventos, que pues hacen parte realmente de lo que llamamos la gestión del cuidado de enfermería, ¿cierto? Desde el ámbito administrativo, de cómo nosotros apoyamos o hacemos posible que ese engranaje de la UCI funcione para que impacta directamente o para que no se impacte directamente la atención. No actividades que no están dentro de los límites de nuestra gestión. Pero las incluye y esto hace que las mediciones tengan un mayor acercamiento a lo que realmente hacemos nosotros en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, esa foto es de Diana Cáceres, que es una foto de Barichara. Para los que están conectados fuera de Santander, pues invitarlos a nuestra región. Es uno de nuestros patrimonios de orgullo de Santander y invitados a cuando puedan venir a conocerlos. Bueno, dentro de los resultados, entonces, tenemos dos artículos publicados que los invitamos a consultar. En el primero de ellos, que está publicada en la revista de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil, miramos cuáles eran esos factores asociados al trabajo de enfermería y qué eran los que más estaban incidiendo o equilibrando la balanza, decir, bueno, esto es lo que más hacen las enfermeras y es lo que más nos está quitando tiempo. Entonces, hicimos esa primera publicación en compañía del equipo investigador, invitados a consultarla, pero básicamente, pues, les puedo contar que lo que más se puntuó en ese momento en nuestro estudio fue las labores de tipo administrativo. Las labores de tipo administrativo que tiene la Escala. En esas labores, ya les dije, está lo de la gestión del carro de paro, también está la gestión que se hace cuando hay un paciente candidato a donante, los análisis de algunos eventos, las reuniones pequeñas que se hacen a veces dentro del marco de la atención, algunos lo llaman los briefing, iniciando y debriefing al final. Esas cosas que sí están muy relacionadas en este momento, pues, en ese momento fue de las que más puntuó. Seguidamente, las actividades de monitorización y control que hacemos en las unidades de cuidado intensivo. Y acá, pues, mostramos en este otro estudio que publicamos en la revista precisamente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, fue mostrar cómo habían sido esas puntuaciones, ¿cierto? Qué puntuaciones obtuvimos, pero no hicimos ninguna correlación. En el anterior sí mostramos cuáles, a través de la relación estadística, tenían significancia con las variables que les estaba mencionando. Para hacer la sugerencia de, ya con toda esa información, de los puntajes, cómo fueron y cuáles fueron las que más puntuaron, y bueno, nosotros tenemos equipos de trabajo en las unidades de cuidado intensivo que están conformados por enfermeras y por auxiliares de enfermería. La escala NAS no es una escala que haya salido de Latinoamérica y en otros contextos fuera de Colombia hay solo enfermeras en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, hicimos la consulta al autor del instrumento, el doctor Miranda, que cabalmente es un médico, que se ha interesado mucho por hacer este trabajo, y pues él nos dio el permiso para hacer la traducción y demás de hacerle los ajustes o revisarlo, usar el instrumento. Y le hicimos la consulta diciéndole, bueno, ya terminamos el estudio, ¿cierto? Ahora queremos mirar cómo va a poder hacer la propuesta, ¿cierto? Y acá, pues, él nos responde que, teniendo en cuenta que la escala tiene un máximo de 100 puntos, sería lo que puede manejar una enfermera en un tiempo de 24 horas, ¿sí? Y con eso, pues, hicimos la relación. Acá están los resultados del primer artículo que ya les comenté. Estos son resultados de tres unidades de cuidado intensivo. Acá podemos ver la puntuación completa o la puntuación general del NAS y vemos unas medias que están entre 68, entre 60, perdón, y 102 puntos máximos. Es decir, las dinámicas de la UCI varían en nuestro contexto. Estos son tres unidades de cuidado intensivo de la región y la media fue de 68.1. Las puntuaciones que están marcando más elevadas, pues, están, ya les había comentado, las labores administrativas y de organización de tareas, monitorización y control, es la que les sigue, y también cambios de movilización o cambios posturales, tiene una media de 12.5. Eso, la media y los rangos, perdón, son medianas, son medias, las medianas y los rangos intercuartílicos en que se movieron esas puntuaciones en esa oportunidad. Y ahí, pues, podemos ver el resto, qué es lo que menos hacemos o lo que casi no hacemos, actividades de ventilación. También nosotros comentábamos que en nuestro medio el personal de terapia es quien tiene la mayor parte de responsabilidad del manejo del soporte ventilatorio, pero, sin embargo, pues, hay actividades que están ahí y que puntúan y que hacen que el paciente sea uno solo, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, el paciente es uno solo, el paciente no está desmembrado en partes. Entonces, todas esas actividades, pues, si no son las más sobresalientes, sí puntúan y son actividades que deben estar también bajo el foco de la enfermera en la unidad de cuidado intensivo y más si hablamos de una enfermera especialista en cuidado intensivo adulto. Acá, entonces, podemos ver, estos son los datos pendientes a publicar, entonces, nuestra sugerencia y teniendo en cuenta el contexto, nosotros estamos, si nosotros nos vamos por el NAS, por el NAS, lo que es enfermera, nos daría incluso relaciones de uno a uno en algunas UCIs y en UCI COVID-2-1, porque si ustedes se fijan, esto, pues, no les conté, son datos muy inéditos, nosotros estamos a punto de publicar un trabajo donde medimos las cargas antes de la pandemia y durante el pico de la pandemia y después de la pandemia, ¿cierto? Y esta puntuación del NAS, esa mediana del NAS, es durante la pandemia de COVID-19, 183. Entonces, si estamos diciendo que una enfermera puede manejar máximo 100 puntos, 183 daría dos enfermeras para un paciente, ¿cierto? Por la escala NAS, ahí no hacemos ninguna propuesta porque eso fue en el momento de la pandemia que fue el desborde de todo, entonces, pero para mostrar la carga, cómo se aumentó el trabajo de enfermería y cómo logramos nosotros sacar adelante el trabajo en cada una de las unidades de cuidado intensivo y, pues, los datos los dicen, ¿cierto? Nosotros no los inventamos, ahí vemos los rangos intercuartílicos, estuvieron entre 149 y 204, pero, pues, esos datos están, es una abre boca solamente porque todavía están por publicar. En relación a las cinco unidades de cuidado intensivo que tenemos hasta ahora y que queremos lanzarnos a proponer en un próximo artículo que puede ser referenciable por cada uno de ustedes, los que liberan, los que lideran, perdón, las unidades de cuidado intensivo, estamos proponiendo, siendo conciliadores, entendiendo también el sistema y la situación de las instituciones de salud, estamos proponiendo una relación por equipos, es decir, hablar de una enfermera, ¿cierto?, proponiendo una enfermera y un auxiliar de enfermería para dos pacientes. Ahí, ¿en qué hay que continuar trabajando? No solamente el número, ¿cierto?, sino en el establecimiento de los modelos de atención en las unidades de cuidado intensivo o de los modelos de cuidado de enfermería que se van a desarrollar. Establecer las funciones, ¿cierto?, claras que va a ser la enfermera y que va a ser la auxiliar es sumamente importante, pero ver eso como un equipo. Es decir, yo tengo dos pacientes, pero tengo un auxiliar y nosotras dos somos un equipo que vamos a manejar ese paciente durante el turno, llámese seis horas, llámese ocho horas o llámese doce horas como hacemos nosotros acá en Bucaramanga o en Santander. Entonces, esa es nuestra propuesta. Falta mucho más por trabajar en el establecimiento de esos modelos de cuidado porque tenemos por trabajar en las funciones de la enfermera especialista. Entonces, ahí no tenemos suficientes enfermeras especialistas en las unidades de cuidado intensivo cómo va a funcionar ese modelo. Por ahora, esto es lo que estamos trabajando. Dentro de esa caracterización de esas 127 enfermeras de este estudio, el porcentaje de que tenían especialización era menos del 20%. Entonces, todavía no podemos decir cuántas especialistas por paciente. Eso es algo que a través de los programas de formación en la región tenemos dos programas de formación en especialización de cuidado crítico y consideraría yo todavía no son suficientes para cualificar el personal del nororiente colombiano porque yo tengo estudiantes de Cúcuta, tengo estudiantes de Valle de Upar. Eso quiere decir que estamos abarcando y que nosotros desde el programa estamos extendiéndonos a otras regiones pero todavía no somos suficientes para decir frente a que en todas las UCIs puedan haber enfermeras especialistas. Pero estamos trabajando en eso y esa es la idea y en el momento que se puede hacer. Pero, se hará, pero sí tenemos que ir pensando en esos modelos de cuidado desde las coordinaciones de enfermería de las UCIs, cómo se van a formar y ya las especialistas que hay en las UCIs, porque hay así sea una, dos, tres, qué es lo que se van a dedicar a hacer y cuál va a ser ese establecimiento de la función, ¿cierto? y ver la atención de enfermería en nuestra región como un equipo. Un equipo que es la especialista, la enfermera y la auxiliar de enfermería. Todo con miras a favorecer la calidad de atención del paciente. Esa sería nuestra propuesta del equipo investigador. Como conclusiones, entonces, ya les había dicho, la mitad de los profesionales de enfermería del estudio dedican más o menos, si lo extrapolamos a un porcentaje, un 68% del turno en un solo paciente, aunque este comportamiento pues es diferencial entre una unidad y otra. Las labores administrativas son las que más implican el gasto del tiempo al personal, siguiendo, seguido las actividades de monitorización y control, cambio de posición, el soporte renal, que en algunas de las UCIs que nosotros medimos son a cargo de la enfermera y la administración de medicamentos en su orden de presentación de acuerdo a las puntuaciones que obtuvimos. Algo que pues no les comenté, pero está en la publicación pues por el tiempo, es que la estancia hospitalaria mayor a tres días y el APACHE 2 tuvieron una relación también positiva con mayor carga de trabajo, ¿cierto? Y cuando yo hablo de carga no hablo de sobrecarga, a veces se confunde el término. Carga de trabajo es el trabajo de enfermería, es la medición del trabajo de enfermería en la unidad de cuadro intensivo. Esta es otra publicación que viene en camino también, donde encontramos algo muy interesante, que es que la relación entre el APACHE 2 y la carga, entonces si yo no mido nada en mi unidad porque no tengo la forma de hacerlo, yo puedo argumentar el trabajo de forma indirecta con el APACHE del paciente. En casi todas las unidades de cuadro intensivo se hace APACHE 2, con mayor estancia también se obtuvo relación significativa. Aquellos pacientes que vienen de cirugía, aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de trauma o que vienen también de servicio de urgencias, se encontraron correlaciones positivas con el aumento de la carga laboral en la enfermería. Eso sería todo lo que tengo para contarles. De manera rápida, nuevamente bienvenidos al evento, dejarlos antojados del tema, dejarlos antojados de hacer estas propuestas en las UCIs, de estos modelos de cuidado que digo yo de atención en las UCIs desde enfermería, dejarlos antojados a todos, y los dejo con nuestra vista del cañón del Chicamocha. Orgullo también nuestro, si vienen a Santander, pues tienen que ir, subir al mirador y ver esa maravilla de la naturaleza que nos da. Muchísimas gracias. Bueno, jefe Claudia Torres, muchísimas gracias por su participación, por sus aportes tan interesantes a la investigación y sobre todo a nuestra disciplina, a nuestra profesión. Sí, definitivamente es importante determinar la carga laboral que tiene el personal de enfermería en las UCI, porque cada vez, y como usted lo manifestaba dentro de su charla, son más las actividades administrativas que tenemos y eso nos está quitando el tiempo de cuidado directo del paciente, que en últimas es la esencia de nuestra profesión. De verdad, muchísimas gracias, muy interesante la conferencia que nos acaba de dar. Para poder dar continuidad al programa, le vamos a dar la palabra al enfermero Hernando Parra Reyes, Él es enfermero, profesor universitario, es especialista en enfermería y cuidado crítico neonatal, es magíster en gerencia de organizaciones, candidato a doctorado en ciencias de la enfermería, es actualmente coordinador de la UCI neonatal del Instituto Cardiovascular y también es líder del Centro de Excelencia del S, del síndrome de dificultad respiratoria de la prematuridad. Esto, jefe Fernando, bienvenido. Él nos acompaña en este momento con una conferencia que se llama Enfermería Neonatal Crítica en Administración Segura de Medicamentos. Ya el jefe Fernando cuando nos habla de administración de medicamentos de neonatos, entonces ya nos la pone más difícil porque es difícil tratar de diluir a medio milímetro, en diez, luego en diez, luego en diez, luego en diez. Entonces, de verdad que jefe Fernando, bienvenido, muchísimas gracias también por acompañarnos por el tiempo y pues tiene a todas las personas a su completa disposición. Buenos días para todos. Voy a revisar si están viendo la presentación. Ya la vemos, jefe Fernando, adelante. ¿Me están escuchando? Lo escuchamos claro. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Quiero agradecer a todo el comité organizador de este maravilloso evento, a la profesora Claudia Consuelo Torres por liderar este proceso desde la Universidad de Santander, a Julieta Baleta como la vocal para todos en la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo para el capítulo de Enfermería, a la enfermera Lina Duarte por esta gran invitación y por ser líder, no solo dentro de la ANSI, sino también en las buenas prácticas de nuestra institución, la Fundación Cardiovascular. Y también quiero agradecer a la jefe Gladys Castro, que es la directora de gestión asistencial del Instituto Cardiovascular por cada día motivar a sus compañeros y colegas en estos ámbitos académicos que nos permiten un crecimiento colectivo y una calidad del cuidado a los pacientes que atendemos a diario. Entonces, quiero dar inicio a esta conferencia. Lina fue una de las que motivaba a que habláramos de este espacio, sobre todo en enfermería neonatal, que siempre se ha tratado como de dejar un espacio, como que una nube, una isla, en cuanto a los procesos y procedimientos que requieren habilidades en el ser, en el hacer y en el conocer. Entonces, hemos dominado esta conferencia llamada Enfermería Neonatal Crítica en Administración Segura de Medicamentos. La agenda, pues, para esta presentación tenemos, vamos a dar una breve introducción. Esta introducción trata de contarles a todos de unas buenas prácticas que realizamos acá dentro de la UCI neonatal en la cual lidero y que, pues, han sido exitosas y la idea es poderlas replicar, pues, en todas las instituciones donde cuenten con unidades neonatales. El objetivo, la intervención de enfermería y las conclusiones. Bueno, dentro de la introducción tenemos que, pues, los pacientes pediátricos y más los pacientes neonatales siempre han sido parte de un grupo poblacional que tienen mayor riesgo en administración de medicamentos. Como Lina hizo en su preámbulo, las dosis pequeñas siempre cuestan un trabajo dentro de todos los profesionales porque cada institución tiene modelos y prácticas diferentes y el motivo, pues, de esta conferencia es tratar como de motivar a la unificación de concentraciones estándar que nos disminuyan mucho más los errores en esta administración. Los errores de medicación siempre van a ser un evento frecuente dentro de las unidades de cuidado intensivo y todos los días trabajamos por disminuir estos eventos, estos incidentes que afecten, pues, la salud de la población a la cual cuidamos y tener siempre, pues, oportunidades de mejora que sean relevantes para estos mismos. cuando hablamos de los retos en este aspecto clave de la conferencia es trabajar en conjunto con el personal médico, con los neonatólogos, con los pediatras, en los retos, en las prescripciones porque de ahí parten muchas dificultades en la comunicación, en la escritura, si bien es cierto en la actualidad todo es sistematizado, todavía se ven errores en cuanto a saber deletrear la cantidad de peso que necesitan estas moléculas y también en la administración de fármacos en recién nacido que se vuelve un reto diario dentro de las unidades de cuidado intensivo. Cuando hablamos nosotros de seguridad del paciente y eso es lo que marca a todas las instituciones, sus planes y que van hacia los procesos de acreditación que eso es lo que buscamos ser instituciones seguras, esto dentro de las unidades de cuidado intensivo neonatal y todas nos convierte como un deseo, como un deseo consciente de prevenir estas lesiones, de mostrar que hacemos prácticas fabulosas en propósito de la salud de estos pacientes pero pues que también requieren también de procesos y de conocimientos y de elementos necesarios para día a día poderlos abarcar. La teoría del error de Rison nos habla que donde haya un ser humano y esté manipulando y esté haciendo cualquier actividad siempre va a haber una posibilidad de error. Entonces la idea es empezar a descubrir y empezar a revisar qué podemos hacer de novedoso, qué podemos hacer de cambio y esto va de la mano y sumado a que de pronto en algunas instituciones pasamos durante años o el primer comunicación de pronto cuando llegamos el primer 10, aquí lo venimos haciendo así, aquí llevamos 10 años haciendo así, aquí llevamos 15 años y nos ha ido bien, claro que nos ha ido bien, pero tenemos oportunidad de mejorar esas prácticas que ya llevamos hace años que van unidas a tecnología y a nuevos procedimientos y nuevos pasos para realizar y mitigar cualquier tipo de error, o sea que debemos estar abiertos para ese cambio y esos cambios novedosos. La cultura de seguridad que debe estar desde la presidencia hasta la personal de servicios generales, todos debemos estar enmarcados y relacionados con la cultura de seguridad porque es un conjunto como su nombre lo dice, un conjunto de valores y normas comunes en todos los individuos que están mentalizados en disminuir y en favorecer un espacio verdaderamente seguro para nuestros pacientes. Cuando hablamos ¿qué podemos hacer distinto para que nuestro personal realmente esté entrenado? Porque a veces las instituciones tienen dentro en sus programas de inducción las capacitaciones virtuales el estudio de casos libros bibliotecas exámenes pero necesitamos ir un poquito más allá y es tener espacios de simulación clínica de ambientes precisamente casi iguales y similares al desarrollo de la práctica. Entonces la simulación clínica está tomando un auge en los procesos de inducción por ser una herramienta de aprendizaje y un aprendizaje significativo porque se supone que el profesional llega con un conocimiento previo y en esta inducción y simulación clínica condensan ese conocimiento y hace que pues las competencias que tenga se fortalezcan. Dentro del aprendizaje el factor humano se centra en la utilización eficaz de todos los recursos disponibles que tengamos entonces a veces los procesos de inducción quedan en no tener los elementos o no contar con los elementos o no hacer esa práctica con esos mismos elementos que van a hacer diario con los pacientes entonces eso nos aumenta muchísimo la posibilidad de errores en el trabajo y no solo también en la administración de medicamentos y hay que definir esto claro y es las terapias de infusión todo el tiempo estamos en la administración en nuestro pregrado todas nuestras rotaciones por las diferentes enfermerías nos hablan de la administración segura de medicamentos todas las prácticas todos los ambientes hospitalarios o sea el profesional de enfermería lidera estos procesos y debe ser procesos que disminuyan errores y procesos que queden estandarizados porque a veces vuelvo y te digo entre institución e institución que estamos cerca allá lo hacemos de una manera aquí lo hacemos de otra y a veces los pacientes son remitidos entre instituciones una a otra y no tenemos de pronto claridad en la preparación en la reconstitución y en las concentraciones de estos medicamentos cuando hablamos y tocamos este tema es importante pues definir que pues las unidades neonatales es una unidad que es compleja en los procesos procedimientos y la población en la cual pues atendemos requiere muchas intervenciones humanas entonces las unidades de cuidado intensivo siempre van a ser servicios expuestos a errores y más sobre todo en la dosificación en la administración de medicamentos trabajamos todos los días porque estos errores se disminuyen cierto por tener unas prácticas mediadas por guías estandarizadas y la incidencia de estos eventos en los servicios neonatales oscila más o menos entre 3 y 91 errores de medicación por cada 100 admisiones a un paciente se calcula más o menos y a un prematuro que pueda llegar a ser tocado unas 200 veces en 24 horas entonces estos escenarios donde se manipula cada vez que se manipula tienen aún mucho más riesgo las instituciones contamos con programas de mínima manipulación pero a veces entendemos como mínima manipulación es no tocar disminuir esas 200 veces pero mínima manipulación significa articular actividades y no repetirlas sin una necesidad la UCI pues tiene escenarios donde pues es necesario tocar a los pacientes intervenirlos para garantizar supervivencia pero también estas manipulaciones innecesarias aumentan el riesgo y ocurrencia de eventos adversos se hizo una revisión como les contaba al principio esto esta conferencia quiere decirles que hicimos de novedoso nosotros en la unidad y que puede ser replicado en muchas y empezamos nosotros a mirar que necesitamos como lo están haciendo en otras partes no solo nacionales sino en el mundo y empezamos a revisar literatura sobre todo en Estados Unidos que hacen ellos en cuanto a la disminución de errores en la administración de medicamentos en neonatos y empezamos a revisar que muchos hablaban sobre el volumen sobre las infusiones primarias y sobre las infusiones secundarias como también podemos nosotros tener esas estrategias para consolidar y tener tablas estratificadas con concentraciones y poderlas tener de una manera global en la actualidad las instituciones utilizan mucho fórmulas como la de las del 6 como el del 0.6 del 3 y llevarlas hasta 20 mililitros o 24 pero están muy individualizadas pero no están estandarizadas como tal entonces eso genera muchísimo alto riesgo entre los colaboradores porque están sujetos a individualizar esas fórmulas y esas concentraciones seguimos visitando desde el ISMP esas publicaciones que nos hablan en seguridad de la administración de medicamentos y propenden y promueven el uso de concentraciones máximas permitidas para las infusiones en los medicamentos en neonatos y empezaron a tener también la implementación de códigos de barras y de bombas inteligentes como un comienzo seguro para prevenir la administración entonces como vemos literatura nos habla todas por el mismo camino hacia tener concentraciones máximas permitidas y concentraciones estandarizadas seguíamos revisando que nos podían recomendar adicional empezamos a hablar de no solamente de antibióticos como de pronto están en Colombia en algunas centrales de mezclas que iniciaron las concentraciones y que nos envían las unidosis sino que empezaron a utilizarlas también en medicamentos más activos dentro de las unidades las estrategias no solo utilizar concentraciones máximas permitidas disminuirían los errores sino también la utilización de bombas inteligentes entonces desde el ISMP empezaron a generar ejemplos y a tener unos protocolos de acuerdo a estas recomendaciones y necesidades también apoyadas por la industria por los químicos que nos permitieron generar la seguridad en los pacientes entonces como vemos revisión de literatura se hizo bastante para poder nosotros empezar a trabajar y a organizar todo lo bueno que se estaba haciendo sino remodelar y tener pues una unidad segura y que permitiera a un ingreso un colaborador nuevo no quedar en una nube completa sino disminuir y que se pudiera apropiar de este tipo de infusiones el objetivo general era resaltar pues la importancia de la administración segura de medicamentos como una estrategia clave de seguridad del paciente en la población neonatal desde una perspectiva experiencia en una institución de cuarto nivel de complejidad entonces empezamos a revisar pero bueno cuáles son las acciones inseguras en la administración de medicamentos y que nos recomendaban estas publicaciones hablaban de acciones inseguras como la precisión de dosis que era uno de los problemas más habituales en la prescripción que es el cálculo de dosis que surge y sale de los profesionales médicos ya sean neonatólogos o pediatras pero que también incurría en la doble verificación por parte del personal de enfermería y se ponía un poco más dispendioso cuando teníamos infusiones inferiores a un miligramo por kilo entonces ahí se volvía un poco tedioso este trabajo y cosas que en errores tan de formulaciones tan pequeñas podían ocasionar cualquier compromiso en la salud grave del paciente otras acciones inseguras que van de la mano en la precisión de las dosis que nos recomiendan estas publicaciones es la no utilización de concentraciones máximas permitidas por mililitro entonces instituciones que pronto reconstituyen el medicamento en 10 otras en 5 otras en 15 que utilizan el vehículo necesario para hacer estas reconstituciones desde ahí partimos acciones inseguras los volúmenes pequeños los entornos críticos y estresantes que tenemos cada día en las unidades de cuidado intensivo esas dificultades de la comunicación esa falta de conocimiento y de formación esa falta de herramientas y de dispositivos las escasas presentaciones que de pronto nos limitan y la necesidad de formulación de ilusiones o fraccionamientos si bien es cierto encierra una cantidad de categorías importantes a tener en cuenta pero también este dibujo me llama la atención y es que debemos procurar porque el sitio de mayor cuidado que tenemos que tener en administración de medicamentos es esa jeringa con los puertos que tenemos clave con los puertos de seguridad entonces es el punto más álgido en el que cuidamos porque a veces cuidamos otro sitio de la jeringa y no cuidamos esta unión que es de la punta de la jeringa hacia las conexiones que tenemos con los perfusores o con las bombas entonces tener eso en cuenta como recomendación principal también dentro de la prevención de esas acciones inseguras que podemos hacer dentro de las instituciones contar con químicos con una preparación en este tipo pues de concentraciones farmacólogos clínicos que haya unas dispensaciones unitarias que haya una muy buena prescripción que haya revisión y comprobación de estos mismos pero mira que nos resaltan acá las presentaciones de estas concentraciones las unidades la preparación la formación específica la verificación de los cálculos la supervisión y los medicamentos que son poco usuales que deben estar anotados en los briefings de ANA pero también algo importante acá los dispositivos ajustados para los neonatos porque a veces pues no tenemos los equipos y la tecnología adecuada para la administración de estos mismos entonces ¿cuáles fueron esas estrategias en la administración que pudimos nosotros empezar a revisar? entonces vemos aquí estas figuras que nos muestra un niño en confort un niño en contención en un niño unido que esto también hace parte también de la tranquilidad y del espacio que nosotros le demos a los neonatos para mirar que los efectos terapéuticos suceden porque a veces tenemos un niño muy irritado con sus pies extendidos fuera de los nidos y eso genera maniobras de basalva que los va a ellos concurrir pues de la mano con una administración de medicamentos entonces nosotros empezamos a crear ese mejoramiento continuo en neonatología bajo el ciclo PHBA planear hacer verificar actuar que muchos de ustedes pues ya tienen claridad de este proceso de este método entonces dentro del mejoramiento continuo en neonatología en la parte de planear fue empezar a revisar qué necesidades tiene el servicio contamos con estas bombas inteligentes contamos con esta tecnología y empezó a surgir la idea principal de que necesitábamos estandarizar estandarizar hacia concentraciones máximas permitidas entonces empezamos a tener una búsqueda de referenciación no sólo nacional sino también internacional empezamos a revisar cuáles son las instituciones con estandarización de concentraciones de medicamentos en neonatos si bien son pocas para la población de unidades neonatales que tenemos o sea hay mucho camino importante por trabajar y por replicar a las demás unidades entonces ya teníamos cuál era la idea principal que es estandarizar ya teníamos la idea de mirar la tecnología y la referenciación pero de nada sacábamos nosotros si teníamos una estandarización de concentraciones si no teníamos una ubicación segura en la unidad y ustedes me van a decir bueno pero en la unidad es una cantidad de bombas por acá de perfusores pero empezamos a organizarnos y empezamos a dejar los lados derechos todo lo seco y lo intravenoso y en el lado izquierdo empezamos a dejar todo lo húmedo todo lo que es ventilación succión todo lo que es alimentación entera y ustedes me van a decir pero ¿qué nos sirve eso? eso nos va a disminuir en los errores en la administración de medicamentos y vamos a tener unos flujos controlados tanto de personal de asistencia respiratoria como el personal de enfermería que están ubicados para sus bombas inteligentes entonces en el lado derecho empezamos a colocar las bombas empezamos a tener todas las conexiones intravenosas empezamos al lado izquierdo a tener todo lo ventilatorio también tener los perfusores para Nutriset para alimentación segura pero además aditamentos que ayudaran a tener al niño confort para poder nosotros revisar que esos medicamentos estaban generando pues una repercusión entonces hay que tener al niño tranquilo el niño relajado el niño bien contenido como lo vemos en la figura entonces ya tenemos nuestras cutimelsetid para prevenir nuestras lesiones de piel nuestros neuches nuestros neurid para tener protección ocular umbilical y también para tener los nidos para tener contenidos a los pacientes esto es importante cuando hablamos de administración de medicamentos tener a un recién nacido a un neonato totalmente controlado dentro de su dolor porque pues los niños prematuros pues necesitan tener de este ambiente también hablamos de una ubicación segura pero también necesitamos para administrar medicamentos dispositivos seguros entonces empezamos la foto que vemos a la izquierda que vemos esas conexiones que son sistemas abiertos con llaves de tres vías que son tienen riesgo de infección que tienen riesgo a desconexiones accidentales que tienen riesgo a contaminación bacteriana y generan muchísimo espacio muerto entonces que empezamos nosotros a tener ese cambio a ingresar las extensiones micro y macro multilúmenes con flujos paralelos que nos permitieran a nosotros disminuir esos espacios muertos que ya hay publicación sobre estos errores en la administración de medicamentos por no tener dispositivos seguros entonces si bien es cierto tenemos que concentrar pero también tenemos que tener ubicación segura en la unidad y equipos también los dispositivos de alimentación enterar que en la población neonatal debe ser diferente a una población pediátrica incluso a la población adulta entonces sistemas donde me disminuyan ese espacio muerto ahí tenemos la presentación de las sondas NutriCet que nos permiten a nosotros disminuir ese espacio y entregar una dosis de medicación oral entregada en los miligramos o microgramos que es las sondas de silicona que nos da una oportunidad de tener las cuatro semanas y las sondas de pururetano hasta tres semanas seguían nosotros qué hacer dentro de este mejoramiento continuo era revisar la literatura que hicimos una revisión amplia y una consulta de experto del servicio neonatólogos pediatras enfermeras pero también una referenciación también con enfermeros que están en diferentes partes no solo el país sino también en otros países entonces empezamos a revisar esa literatura que si bien es cierto en neonatología tenemos mucho lo que es neofas y micromedics pero también darle un poquito de fuerza al léxico que nos da muchísimos ejemplos en cuanto a las concentraciones máximas permitidas y que ustedes pueden compilarla para dentro de sus unidades y empezamos a adoptar y a replantear todo lo que era nuestro modelo de administración segura de medicamentos en neonatos la construcción de una validación con expertos entonces invitamos a gerentes clínicos que tienen representación para latinoamérica y también en eeuu que también hacen parte del ismp y con ellos empezamos a construir y a generar unas capacitaciones una evidencia y una revisión de casos y se adoptaron pues las estrategias institucionales que ya teníamos que hacían parte de eso que es nuestro sistema de circuito cerrado dentro de la parte del mejoramiento continuo teníamos verificar entonces teníamos ya el instructivo ya la simulación clínica y el trabajo práctico que se hacía en la unidad de cuidar intensivo entonces con el área de terapia nos entrenamos al personal les mostramos hicimos los ejemplos y nos dimos cuenta de la validación y lo que el personal colaboró y se amplió para generar este tipo de cambio no solo personal de enfermería sino también de neonatología entonces empezamos ya como lo denso de esta conferencia es porque nosotros debemos administrar sobre concentraciones máximas permitidas entonces durante muchos años como les dije anteriormente utilizamos la regla del 6 del 3 el llevarlas a 10 llevarlas a 20 esos teníamos enfermeras muy hábiles en este tipo de cálculo pero que desventaja tenía esto que teníamos que individualizar entonces la enfermera podía tener 5 pacientes y 5 pacientes diferentes con diferentes concentraciones y demás las concentraciones estándar ¿qué nos permiten? a nosotros nos permiten menos que tengamos menos concentraciones preparadas que tengamos reducción en el número de preparaciones de estas concentraciones que simplifiquemos los errores que reduzcamos los costos y que tengamos la posibilidad de una auditoría continua por parte del grupo de farmacia ¿qué desventaja de pronto tenemos? que es lo primero inicialmente es tener nuestro tablero de concentraciones ese es el principio la única desventaja pero después tenemos que nosotros tenemos eso muy estandarizado y más que una desventaja ha sido una ventaja dentro del equipo la dosis reduce un poco también estar con cada individuo haciéndole los cálculos y generando más error pero también la utilización de la mano de bombas inteligentes nos permite eliminar esos cálculos sí pero sin que la enfermera pues verifique porque a pesar de que tengamos bombas inteligentes sigue siendo un equipo y nosotros seguimos siendo segundo control estas bombas inteligentes nos dan alerta cuando hemos incluido dentro de esta librería cierto y nos dan esas alertas cuando nos excedemos en esas concentraciones si bien es cierto hay más ventajas que desventajas en esta utilización entonces acá tenemos un ejemplo de lo que hemos logrado y lo que quiero definirles desde una terapia de infusión a qué es una infusión continua y qué es una infusión por bolos o micro bolos entonces tenemos a un niño de 3.500 gramos con una orden de pinefrina a una dosis de 0.1 microgramos por kilo minuto hacemos la fórmula que en Colombia la mayoría de instituciones y pediatras se han formado que es 0.6 por el peso eso nos da 3.5 que en este caso es 3.5 el peso del paciente y eso nos da un valor de 2.1 miligramos eso lo llevamos hasta 10 y lo colocamos en la bomba de infusión a 0.1 mililitro hora esta concentración de este de este medicamento para este paciente que pesa de 3.500 gramos es de 210 microgramos por mililitro pero tenemos una infusión que pasa a 0.1 mililitro hora entonces infusiones que estén por debajo de 0.3 mililitro hora dejan de ser una infusión continua y pasan a ser infusiones por micro bolos o infusiones intermitentes entonces ustedes se imaginan estar pasando epinefrina por bolos entonces ahí les dejo parte del mensaje de la conferencia el día de hoy y tenemos al mismo niño de 3.500 gramos con orden de epinefrina 0.1 microgramos por kilominuto con una preparación de 47 centímetros de solución salina más 3 mililitros de epinefrina a una concentración de 60 microgramos por mililitro vemos la gran diferencia con el primer ejercicio y el cese hora que debemos administrar el paciente de 0.35 mililitros como les dije infusiones por debajo de 0.3 mililitros hora ya dejan de ser una infusión continua y se convierte en una infusión por bolos o una infusión intermitente a esto le denominamos infusión incontinua entonces nos da más seguridad esta fórmula de la derecha concentración es estándar a diferencia de que nos llegue el niño de 4.500 el niño de 2.800 y todavía empecemos a hacer 0.6 por el peso y la concentración nos va a cambiar acá a diferencia de esto ya la tenemos estandarizada lo único que nos va a cambiar nosotros es los goteos luego nosotros procedíamos a administrar nuestros medicamentos que lo hacemos bajo circuito cerrado que eso nos da garantía de revisar la manilla del paciente pasarlos a una aplicación donde nos dicen efectivamente está formulado con esa dosis el paciente o sea un ambiente seguro dentro del mejoramiento continuo también tenemos la parte de actuar entonces empezamos nosotros ya a revisar la calidad de esta evidencia con las estrategias que eso hace parte pues en otra invitación de la jefe Lina mostrarles este tipo de estrategia y empezar a generar productos de conocimiento uno el instructivo que ya está listo y la apropiación social que pues esto también se está trabajando pues para tenerlo ya en una publicación sobre prácticas exitosas prácticas basadas en la evidencia las recomendaciones estimular el desarrollo de bibliotecas de fármacos dispositivos de infusión estandarizadas y esa es la idea que cada unidad no natal cuando llegue un personal nuevo se le muestre aquí manejamos la epinefrina con estas concentraciones y se maneja de esta manera porque a veces dentro de estas inducciones les damos 10 fórmulas para esto es para adrenalina esta fórmula es para tal medicamento y eso es lo que genera un poco de disminución en la apropiación de estos protocolos reducir el riesgo de errores de medicación cuando se transfieren recién nacido en estado crítico de un sitio a otro porque lamentablemente el transporte neonatal todavía en este país todavía se considera un poco difícil y a las instituciones a las unidades nos llegan niños que pues no sabemos las concentraciones niños que no pues no están con un catéter pues central y vemos muchos todavía errores y dificultades en este tipo de traslado proporcionar la demanda necesaria para que los fabricantes también nos ofrezcan o comercialmente soluciones ya estandarizadas ya preparadas reduciendo pues así el riesgo de estos compuestos dentro de los hospitales quería mostrarles esta foto esta foto es de un paciente internacional nosotros tenemos gran afluencia pues de este tipo de población aquí en la unidad de cuidado intensivo de unión natal donde pues se aplicaron todos estos procesos nuevos y el resultado y la evidencia es bastante satisfactoria cuando podemos reducir todo el soporte que tienen estos pacientes entonces fue un colas realizado por la misma familia pues agradecidos pues por el trabajo que se hace dentro de la unidad de cuidado intensivo eso era todo para presentarles hoy muchísimas gracias bueno jefe hernando muchísimas gracias por su aporte al conocimiento de verdad es un trabajo y una labor de mucho conocimiento dedicación y de mucha importancia uno de los objetivos internacionales es la administración segura de medicamentos y sobre todo en una población tan compleja como son los neonáticos de verdad felicitaciones por ese trabajo que están realizando y muchísimas gracias por aportarnos su conocimiento bueno para darle continuidad al programa le damos la bienvenida a la jefe Gladys Castro Pinto como lo dijo el jefe Fernando cuando inició su charla la jefe Gladys es nuestra jefe y queremos agradecerle porque pues de todas maneras gracias a ella podemos compartir estos espacios de conocimiento nos permite poder entregar lo que nosotros sabemos desde nuestra profesión desde nuestra experiencia y desde nuestra institución la jefe Gladys es enfermera ingresada de la Universidad Industrial de Santander es especialista en cuidado crítico para el adulto es docente en cuidado crítico para el adulto de la Universidad Industrial de Santander es candidata a maestra en dirección y gestión sanitaria y actualmente es la directora de gestión asistencial del Instituto Cardiovascular la jefe Gladys nos va a acompañar con una conferencia tendencias en el manejo del síndrome coronario agudo desde la perspectiva de enfermería crítica esto jefe Gladys el auditorio y las personas que están conectadas están a su de la disposición muchas gracias bueno muy buenos días para todos gracias por la invitación a este excelente evento y quiero también agradecer al personal organizador a la jefe Claudia Torres a la jefe Juliette Zabaleta a la jefe Lina Duarte y también felicitar a nuestro compañero Hernando Parra por esta conferencia titulada enfermería neonatal crítica en administración segura de medicamentos también quiero agradecer a todo el personal que nos está acompañando sabemos que el fin de nosotros realmente es cada día recibir más conocimientos investigar más conocimientos con el fin de brindar una atención segura a nuestros pacientes ya voy a compartir pantalla me confirman si se está viendo la pantalla si ya la vemos bueno entonces la conferencia la he titulado tendencias en el manejo del síndrome coronel agudo desde la enfermería perdón desde la perspectiva de enfermería crítica vamos a mirar un tema relacionado con síndrome coronario agudo qué pasa con aquellos pacientes que se inestabilizan y terminan en un choque cardiogénico y cuál es el tratamiento que se le da a estos pacientes aparte del tratamiento farmacológico el soporte con balón de contrapulsación y con ecmo veno arterial nuestro síndrome coronario agudo hace referencia a una serie de afecciones asociadas con una reducción repentina del flujo sanguíneo al corazón sabemos que la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muertes en el mundo alrededor de 1 a 8 millones de muertes al año están ocurriendo pero en Colombia estas muertes o el porcentaje que se está presentando es alrededor del 29% nuestro paciente inicialmente se encuentra asintomático una vez empieza ya con la afección empieza a presentar uno de los signos y síntomas más importantes que es el dolor de pecho este empieza a estar en crecimiento empieza a presentar un dolor de pecho persistente y si no se hace un actuar rápido de esta patología el paciente nos puede terminar un hecho cardiogénico una falla cardíaca aguda o a presentarnos paro cardíaco importante la educación que le demos a nuestros pacientes en la parte preventiva hay que informar en los factores de riesgo ser muy insistente en esos factores de riesgo pero también es importante educar al paciente en cuando presente alguno de estos signos o síntomas que acudan a la línea de vida de las diferentes instituciones acá contamos en la institución cardiovascular con la línea de vida donde el paciente nos llama hay una persona a las 24 horas para atender este llamado informa cuáles son los signos que está presentando y de esta forma nosotros lo podemos direccionar para disminuir el tiempo sabemos que el tiempo es primordial para evitar alguna alteración alguna complicación en los pacientes se direcciona al instituto que corresponda ya sea un infarto o lo otro súper importante paciente que puede presentarnos una CV una vez ingrese el paciente una vez ingrese el paciente recordar que hemos tomado un electro antes de los 10 minutos y también este electro tiene que estar interpretado podemos encontrar un paciente con un EKG normal podemos encontrar un paciente con un infranivel o una lesión subendocárdica o el paciente que nos está presentando una lesión subepicárdica que es el subrenivel del ST o por el contrario el paciente nos puede estar presentando arritmias que requieren un manejo oportuno el electro es importante conocer cuáles son sus caras con el fin de poder detectar y hacerle un manejo oportuno recordemos la cara lateral D1 ABL pacientes que nos presenta alguna alteración D2 D3 y ABF la cara inferior y siempre recordar que el paciente que nos llega con alguna de estas alteraciones en la cara inferior debemos tomarle derivaciones derechas con el fin de poder mirar si el paciente está presentando alguna extensión de este infarto a ventrículo derecho B1 B2 conocemos como la cara septal B3 y B4 la cara anterior y B5 y B6 la cara lateral baja también recordar que si el paciente presenta alguna alteración en B2 y B3 súper importante tomarle derivaciones posteriores entonces ¿qué ocurre con este paciente que empieza a presentar signos de un probable infarto? el paciente hay dos opciones una a que acuda a un sitio donde cuenten con una sala de hemodinamia o perdón uno inicialmente que acudan a un sitio donde no hay una sala de hemodinamia o otro donde sí la haya si el paciente acude a un sitio donde no hay una sala de hemodinamia tenemos dos opciones si él no llega con un tiempo menor a 120 minutos de iniciado los síntomas y hay la posibilidad de enviarlo oportunamente a un centro para que tenga la hemodinamia y le hagan una geoplastia lo enviamos pero si no es posible porque el paciente no llega con un tiempo mayor a 120 minutos lo que debemos realizarle es una fibronolisis y súper importante estar pendiente de los signos de repercusión que el paciente nos puede estar presentando durante esta administración del tratamiento recordemos que entre estos signos tenemos desaparición del dolor a los 60 a 90 minutos hay disminución mayor del 50% del supranivel ST y también está pendiente que durante la administración del medicamento el paciente nos va a presentar arritmias puede presentar fibrilación ventricular puede presentarnos una tachicardia ventricular bradicardia o estresistores ventriculares por lo cual debemos estar muy atentos estar guiándonos de la monitorea del paciente para evitar alguna complicación más grave en nuestro paciente si el paciente llega al centro donde cuentan con una sala de hemoinamia se pasa rápidamente a hemoinamia a realizarle un cateterismo cardíaco a revisar qué arteria es la que se encuentra ocluida para realizar oportunamente su tratamiento ya sea una angioplastia o mirar qué otro tratamiento requiere el paciente acá tenemos un paciente donde le hacen su cateterismo cardíaco y encontramos y encontramos durante la inyección del medio de contraste observamos las coronarias sanas este paciente entonces no requiere ningún tratamiento de angioplastia pero por el contrario si encontramos este tipo de paciente quien se le identificó una lesión en la coronaria derecha lo que vamos a identificar es estrechez de esta coronaria y acá de acuerdo a la conducta de hemoinamia del hemodinamista se le realizará alguna angioplastia es otro caso de un paciente donde le encuentran una lesión en la descendente anterior y en la circunfleja acá podemos ver la circunfleja obstruida y en la parte superior vamos a encontrar la descendente anterior que también se encuentra obstruida y por lo tanto el paciente requiere su tratamiento de angioplastia este es otro caso de un paciente donde encontraron enfermedad coronaria multivaso es decir varias arterias coronarias se encuentran obstruidas este paciente es un paciente que requiere presentarse en una junta médico-quirúrgica para definir la necesidad de una cirugía cardíaca y mirar los riesgos y beneficios que el paciente pueda presentar pero ¿qué ocurre con aquellos pacientes que se nos inestabilizan? van a pasar a lo que conocemos como el shock cardiogénico el shock cardiogénico es un estado de hipoperfusión tisular severo en el cual el corazón sabemos que no tiene la capacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado para suplir las demandas metabólicas que se requieren entonces ¿qué pasa acá? se presenta una inestabilidad hemodinámica causada por la disminución de la perfusión coronaria esta perfusión coronaria se produce por la ruptura de una de las placas de ateroma y a su vez esto me va a llevar a que se presente una isquemia miocárdica el miocárdico sabemos que empieza a morir al no llegarle oxígeno y si no llega oxígeno me va a conllevar a una hipopsia tisular y esta misma hipopsia me lleva a lo que conocemos como el infarto agudo miocárdico y este infarto agudo miocardio empieza a desencadenarse todo lo que es el fallo orgánico y el fallo de corazón como bomba entonces ¿qué ocurre? al no bombear la sangre hay hipotensión ¿cierto? no tenemos toda la cantidad de sangre que todos los órganos necesitan hay hipotensión se presenta una hipoperfusión es decir no llega sangre al resto de tejidos no va a llegar a cerebro no va a llegar a hígado no llega a riñón y empieza toda la alteración en el paciente a su vez esta hipoperfusión me lleva a una hipopsia tisular y la hipopsia tisular lo que me va a desencadenar es que no hay oxígeno para hacer energía y se produce lo que también conocemos como la glicólisis anaerobia esta glicólisis anaerobia produce ácido láctico y el ácido láctico sabemos que es incompatible con la vida entre más tiempo el paciente esté con acidosis láctica la mortalidad es más alta todo esto es una cascada y me genera a mí lo que es el daño tisular y qué ocurre con la célula la célula no es capaz de enviar lo que es sodio y calcio es decir todo eso se queda dentro de la célula y hay un momento en que la célula se va a fragmentar toda esta cantidad de fragmentos de la célula me va a conllevar a la activación de la cascada la inflamación se produce más óseo nítrico y por consiguiente ya sabemos también que el óseo nítrico me produce una vasodilatación y como podemos ver esto es un ciclo vicioso es decir la vasodilatación me lleva más a hipotensión qué pasa cuando falla el corazón como bomba si es se puede presentar la falla derecha y la falla izquierda pero si se presenta la falla derecha esta está asociada todo al sistema venoso de las cavas todo este líquido se regresa y hay una congestión a nivel yugular a nivel esplánica y a nivel de extremidades pero si se presenta un fallo de corazón izquierdo lo que aumenta es las presiones de capilar pulmonar y todo esto me conlleva pérdida del equilibrio y el líquido empieza a trasudar y el paciente en sí nos va a terminar con un edema pulmonar cardiogénico entonces dentro de las causas que me pueden conllevar a que el paciente termine en un choque cardiogénico está el síndrome coronario agudo la miocarditis arritmias y taponamiento cardíaco el tratamiento está enfocado a mejorar la función miocárdica ¿cierto? sabemos que lo hacemos con tratamiento farmacológico el paciente va a requerir enotrópicos noradrenalina dobutamina levocimental ni rinone pero si esto no es suficiente para mejorar el gasto cardíaco la funcionalidad y la contractilidad entonces el paciente va a requerir medios mecánicos o soportes mecánicos como lo conocemos entre esos tenemos el balón de contrapulsación un ecmoveno arterial o la asistencia ventricular de la asistencia ventricular más adelante nuestra compañera Lina va a profundizar más el balón de contrapulsación este es un dispositivo de asistencia circulatoria intracorpórea que dispone de un balón en la punta en su porción distal y este balón se infla y desinfla generando una contrapulsación intraórtica y cuando ocurre este inflado en la diástole que es aquí donde debemos estar muy pendiente del funcionamiento de este balón acá podemos ver a un paciente que le colocaron un balón de contrapulsación vemos como se infla y desinfla en todo el trayecto y alcanzamos a ver la punta del balón es radiopaca para poderla identificar ¿cuáles son las indicaciones de este implante balón de contrapulsación? tenemos los pacientes en shock cardiogénico pacientes en shock séptico y pacientes que están cursando con infarto agudo miocardio pero como todo también tiene sus contraindicaciones este balón de contrapulsación no se lo puede colocar a pacientes que están presentando aneurismas abdominales pacientes con insuficiencia valvular aórtica ni pacientes que hayan tenido o estén con un daño cerebral irreversible ya dijimos que este balón se va a inflar y desinflar súper importante recordar que el inflar el balón ocurre en la diástole es decir en el cierre de la válvula aórtica ¿cuál es el beneficio que me va a brindar? va a haber un aumento de la perfusión coronaria aumento de la presión diastólica y aumento de la oferta de sangre oxigenando el miocardio y el desinflado que ocurre en la sístole va a conllevar a disminución del trabajo cardíaco disminución del consumo de oxígeno miocárdico aumento del volumen latido y disminución de la poscarga acá vemos una radiografía donde alcanzamos a ver la punta del balón es importante siempre en la valoración en verificar donde se encuentra la punta del balón con el fin de identificar si fue que este balón está en buena posición o posiblemente se desplazó también es importante que nosotros verifiquemos cómo es la norma de la sincronización de este balón en la parte izquierda podemos identificar esta gráfica que es un ciclo cardíaco toda la letra representa el ciclo cardíaco es decir la sístola y la diástole entonces qué ocurre acá la letra B significa la presión aórtica final que no está asistida en la sístole la C es la presión sistólica no asistida y acá en esta profundización o en esta onda B que alcanzamos a ver ahí ocurre el cierre de la válvula aórtica es decir el inicio de la diástole y es en este momento cuando el balón empieza a inflarse cierto durante la diástole entonces vamos a ver que la representación de la letra D significa presión diastólica aumentada y la letra E ya es la presión aórtica al final que está asistida es decir desde la onda B que estoy acá señalando hasta la onda E ocurre el inflado y este ya hemos dicho que ocurre a través de la diástole cardíaca porque es importante porque probablemente no hemos programado correctamente el inflado y el desinflado y lo que vamos a ocasionar es más daño a nuestro paciente dentro de las complicaciones se encuentran las fallas en la contrapulsación entonces es por lo que probablemente estamos generando un desinflado tardío o un inflado prematuro lo que conlleva disminución del gasto cardíaco se nos pueden presentar complicaciones vasculares una isquemia del miembro inferior en donde se ha insertado el catéter por disección de la íntima arterial o por ocupación de la luz del vaso por el catéter es importante estar vigilando lo que es la temperatura el color la percusión de la extremidad porque desafortunadamente se han visto casos donde el paciente termina con la amputación de la extremidad secundario a esta falla que se presenta la parte séptica está relacionada con el sitio inserción del balón de contrapulsación es decir debemos mirar signos y síntomas de infección y poder actuar a tiempo se pueden presentar también alteraciones o complicaciones hemorrágicas como es el sangrado por trauma de la arteria y algo también súper importante que se puede presentar es en menor proporción pero sí se puede presentar la ruptura del balón de contrapulsación que debemos hacer o cómo debe ser nuestro actuar debemos suspender inmediatamente la contrapulsación aspirar el balón y retirar de inmediato el balón de contrapulsación pero ahora vamos a ver qué ocurre con aquellos pacientes que están en shock cardiogénico que están con soporte inotrópico no han mejorado le colocamos un balón de contrapulsación tampoco ha mejorado y estos pacientes van a requerir de otra ayuda como es la oxigenación por membrana extracorpórea que la conocemos como el ECMO qué ocurre acá en el ECMO entonces el ECMO es un funcionamiento de algunos componentes que se le coloca es decir él va a constar de un cemento venoso y un cemento arterial el cemento venoso este cemento venoso es una cánula de extracción que maneja presiones negativas que son controladas por una centrífuga esta vemos que es la centrífuga ella lo que hace es extraer la sangre a través de esta presión negativa y esta centrífuga está controlada también por esta consola que encontramos acá la consola la consola perdón del ECMO en esta consola nosotros vamos a programar lo que es el peso la talla del paciente y la patología también que pudo conllevar al paciente a que lo ingresáramos en un ECMO en este caso un choque biogénico que lo colocamos en un ECMO veno arterial también vamos a programar con la consola lo que son las revoluciones por minuto con el fin de controlar el flujo que se le quiere brindar al paciente a la salida de la centrífuga vamos a encontrar un cemento pero este cemento ya lleva una presión positiva es decir al inicio cuando o está antes de la centrífuga encontramos una presión negativa posterior de la centrífuga encontramos una presión negativa en el venoso y luego posterior a la centrífuga una presión positiva inmediatamente también vamos a encontrar la membrana oxigenadora que es donde se realiza todo el intercambio gaseoso acá se administra oxígeno y se controla el CO2 mediante flujo de gases frescos se puede conectar de un blender o de un flujómetro que permite administrar un fluido programado este tenemos la conexión de oxígeno que le hacemos a la membrana oxigenadora posterior de esta membrana oxigenadora encontramos un cemento posmembrana y en este cemento vamos a encontrar un sensor de flujo y este sensor de flujo su función es que nos permite conocer que tanto flujo le estamos administrando al paciente y si este flujo que le estamos administrando al paciente coincide con el que le tenemos programado con la consola y ya para finalizar del circuito de ecma conmutal encontramos ya la línea arterial que es donde se va a introducir se puede decir la sangre oxigenada al paciente acá se me olvidó mencionarles en la membrana oxigenadora nosotros podemos encontrar unas conexiones y acá le podemos adaptar un moter este moter la función que hace regular la temperatura con que la sangre está entrando a nuestro paciente el ecmo veno arterial entonces acá es un soporte circulatorio y el gran desafío de esto es mejorar la perfusión ya que estos pacientes en choza cardiogénico se encuentran con severas hipoperfusiones debemos estar valorando a nuestro paciente en cada turno es importante vigilar todos los sistemas del paciente entre estos tenemos la parte cardiovascular debemos estar mirando la monitoría que sea una monitoría completa la frecuencia cardíaca que se maneja entre 80 a 100 una presión arterial media de 60 a 90 presión en venosa central la manejamos de 8 a 12 importante la saturación venosa que sea mayor del 75 que son los parámetros óptimos para nuestro paciente y ante episodios que esté presentando el paciente de hipotensión e hipertensión debemos averiguar cuál es la causa si el paciente no está presentando un episodio de hipotensión verificar si es por presiones de llenado es decir por si le falta líquido al paciente pero también recordar que no solamente son los números tenemos que mirar la clínica del paciente en nuestro sistema respiratorio que el paciente maneje frecuencias respiratorias adecuadas que no se encuentre con ningún esfuerzo respiratorio y que se encuentre acoplado a la ventilación mecánica súper importante vigilar el estado ácido base este debe encontrar en equilibrio y que tenga un lactato menor de 2 con una saturación mayor del 90% nuestro sistema neurológico este debemos tener en cuenta el uso de ECMO saber o que el uso del ECMO nos puede conllevar algunas complicaciones neurológicas se conoce una incidencia entre el 5 al 25% de pacientes complicaciones cerebrovasculares es importante valorar las diferentes escalas que tenemos de sedación la escala de RAS la escala de delirio cierto y que el estado de conciencia esté adecuado para la situación clínica del paciente en cuanto al sistema renal debemos vigilar el gasto urinario que esté adecuado la idea es una diuresis kilohora mayor de 1 y también importante mantener presiones de perfusión adecuadas para mantener esta función renal es también necesario vigilar junto con la parte médica la necesidad de colocarle oportunamente o tempranamente una terapia de reemplazo renal continua en el caso que el paciente esté presentando un deterioro de su sistema renal en el sistema nutricional debemos vigilar ruidos intestinales cada 4 horas si no desangraba abdominal importante también medir la escala de nutrición en busca de que el paciente no presente signos de desnutrición y con el fin de prevenir complicaciones el sistema tegumentario es importante mantener medidas estrictas de asepsia que las cánulas y sitios de canulación deben limpiarse siempre en cada turno con solución antiséptica y algo muy importante que debemos vigilar es la parte del sistema hematológico debemos vigilar signos de sangrado ¿cierto? debemos revisar la situación de las líneas arteriales las catéteres vías venosas tubos de drenaje sondas características de la orina y también de los fluidos gástricos en estos pacientes en ECMO es importante recordar que no los podemos someter a funciones ni endovenosas ni intramusculares ni subcutáneas por el riesgo de sangrado que presentan lo ideal mantener una CT de 180-200 plaquetas mayor de 100.000 fibrinógeno mayor de 100 y el hematocrito que permanezca mayor del 30% pero también como todo procedimiento hay que mirar las complicaciones estar atentos y detectarlas oportunamente y con el ECMO veno arterial se nos pueden presentar dos complicaciones una que es el síndrome de Arlequín y la otra es la pérdida de la pulsatibilidad este síndrome de Arlequín como pueden ver en la figura está con dos colores el paciente en la parte superior del toras lo vemos con un color más oscuro y en la parte inferior con un color más profundido entonces ¿qué ocurre con este síndrome de Arlequín? este síndrome es un fenómeno asociado al ECMO periférico pudiendo ocurrir cuando se produce un severo desorden del intercambio gaseoso y la sangre desoxigenada ingresa a la horta y va a perfundir lo que son las arterias coronarias la arteria suclavia y la arteria carótide la presencia de este síndrome se detecta mediante la monitorización de la saturación arterial del miembro superior derecho dado que este es el punto más distal del ECMO es decir un oxímetro en la mano derecha puede servir como indicador precoz de este síndrome y para finalizar tenemos la otra complicación que es la pérdida de la pulsatilidad como podemos evidenciar en esto vamos a ver la curva de la línea arterial plana es decir no hay curva se ve una línea planada y esta curva de la línea arterial se debe por el cierre de la válvula aórtica es decir la válvula aórtica no puede abrirse debido a que le estamos dando un flujo muy alto al ECMO por la función ventricular del paciente ya que esta función puede estar inadecuada la contracción del corazón no fue suficiente para abrir la válvula aórtica entonces tanto el síndrome arlequín como la pérdida de la pulsatilidad son dos complicaciones que se nos pueden presentar y por las cuales nosotros en cada turno tenemos que estar verificando valorando revisando toda la clínica de nuestro paciente bueno eso era lo que les quería compartir sobre el síndrome coronario sobre el choque radiogénico y el tratamiento que le podemos dar a nuestros pacientes muchas gracias bueno jefe Gladys muchísimas gracias por la por la participación que nos acaba de dar muy interesante la conferencia si claramente hay más de 400 mil personas que que sufren de infartos y casi el 50% y 50% es de personas mayores a 65 años y si es importante conocer la línea de vida que usted nos compartía porque dependiendo de la oportunidad de las intervenciones también el pronóstico del paciente va a aprender ser de esto pues muchísimas gracias esto los vamos a invitar a un receso cortico de 20 minutos y en 20 minuticos nos volvemos a conectar para continuar con las con las presentaciones de hoy por favor no se vayan a desconectar muchísimas gracias en 20 minuticos nos vemos bueno después de ese receso cortico que tuvimos vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy le vamos a dar el espacio a la jefe Juliet María Zabaleta Polo la jefe Juliet es nuestra vocal de enfermería nacional ante la ANSI es enfermera especialista en cuidado crítico para el adulto es magíster en enfermería y en investigación actualmente docente de la universidad de la sabana y nos va a acompañar hablándonos sobre el liderazgo de enfermería en las unidades de cuidado intensivo jefe Juliet muchísimas gracias por estar aquí y pues ya le damos la palabra hola Linita cómo están no sé si me escuchan es que tengo problemas con los audífonos no la escuchamos bien perfecto muchísimas gracias Alejo entonces me voy a permitir compartir pantalla quisiera saber si ya la ven la vemos perfecto bueno entonces muchísimas gracias otra vez que paso a saludarlos me encanta ver que tenemos más de 70 personas conectadas el día de hoy agradecer pues nuevamente a Lina por esta iniciativa y pues para que sepan que desde el capítulo los estamos apoyando con todo cariño con todo amor aquí las cuatro instituciones a las cuales represento la universidad de la sabana mi sitio de trabajo como docente de práctica de pregrado y posgrado de cuidado crítico soy actualmente la vocal del capítulo de enfermería de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo les contaba al inicio y es parte de lo que le vamos a decir en la charla por primera vez Colombia queda como miembro del consejo administrativo de la federación latinoamericana de enfermería de enfermería en cuidado intensivo cargo asignado en el congreso mundial de enfermería crítica en el cual pudimos participar de forma activa del 2 al 5 de octubre y también como capítulo de AMSID dirigimos el comité de expertos en enfermería de la federación panamericana ibérica de enfermería crítica y pues de medicina crítica y por qué les digo todo esto antes primero porque la pregunta es qué ha pasado en el mundo será que el mundo ha cambiado cuáles han sido los retos a través de los cuales históricamente venimos hablando desde la enfermería yo quisiera decirles que pues amo la profesión que escojo creo que trato de transmitirlo cada vez que tenemos este tipo de espacios académicos y en el mundo han pasado muchas cosas hemos tenido muchos cambios nacimos cierto de situaciones hostiles porque pues nacimos de la guerra o pues se visualizó o se visibilizó o nacimos como tal de la guerra pero la pandemia permitió que de cierta forma pudiéramos encontrar o que la sociedad viera cuáles eran las actividades que nosotros realizábamos dentro del campo laboral ¿sí? sin embargo se nos vinieron muchos retos el hecho de que la pandemia nos reconoció pero nuevamente pues pos pandemia otra vez empezamos a decaer se nos vienen unos retos muy importantes pero primero para hablar de liderazgo tenemos que conocer de dónde venimos y para dónde vamos ¿listo? y sencillamente somos la profesión o la disciplina más antigua sin embargo somos el arte más joven ¿por qué? porque pues primero yo creo y soy de la fiel concepción de que primero cuidamos antes de curar ¿cierto? pero no fue hasta que alguien toma la decisión de decir que va a estructurar esa forma cómo se entrega ese cuidado ¿listo? y hemos hecho esto a través de los diferentes momentos o movimientos sociales o de los diferentes momentos más difíciles de la historia a través de los años esta enfermería ha ido cambiando entonces pues chicos nacimos chicos y chicas compañeros colegas nacimos de mujeres ¿cierto? y creo que ese ha sido el primer punto negativo que de cierta forma hemos tenido pues que pues digamos que nacemos desde que somos madres pues la madre cuida ¿sí? entonces esa fue la etapa doméstica yo como mujer cuido mis hijos cuido mi esposo luego venimos de una etapa religiosa donde después de los sacerdotes que fueron parte de lo que hoy es la medicina a través de la de curar esas religiosas o esas mujeres religiosas que se fueron hacia ese punto establecieron la diferencia a nivel vocacional sin embargo pues era visto como una vocación es decir nadie nos pagaba nadie nos no teníamos presente ¿sí? todas las actividades que teníamos hasta que llegó una etapa en la cual la señora Flores Nightingale habla de la tecnificación del cuidado pero más allá encuentra no solamente a Flores sino la siguiente etapa que fue la etapa profesional donde empezamos a hablar de que somos una disciplina entonces nacimos desde esta persona en la guerra de Crimea como todos sabemos ¿cierto? y empezamos si nació el cuidado intensivo por eso ha sido parte de nuestro de nuestra lucha nació el cuidado intensivo nació de la enfermería nació desde que esta mujer decide separar los pacientes más críticos los pacientes escépticos los pacientes más sencillos ¿sí? más o menos entre 1854 y 1856 pero hasta 1950 un anestesiólogo crea la unidad de cuidado intensivo en Boston desde ahí tenemos un reto importantísimo porque pues como somos mujeres veníamos sin derecho a voz sin derecho a voto sin embargo este movimiento femenino también ha empezado a ser que empoderemos la profesión y el reto recibir hombres recibir hombres dentro de nuestra profesión que nos denoten que esto es una disciplina un poco más amplia y que no es derivada solamente del cuidado doméstico de las mujeres hoy por hoy somos una disciplina que tiene un componente teórico que tiene una serie de metaparadigmas y unos modelos de cuidado y la historia nos habla de que tenemos ya facultades de enfermería independientes aunque en algunos países todavía dependen de medicinas la mayor cantidad de facultades hacen parte de enfermería sola hemos definido roles y tenemos participación en diversas áreas pero para yo hablar de enfermería lo primero que tenemos que saber a nivel de liderazgo es que somos una disciplina completamente independiente que tenemos un campo de estudio con unos conceptos fundamentales llamados metaparadigmas que nuestro centro es el cuidado pero que atendemos a la persona pero que nos enfocamos en la salud no solamente hacia la atención clínica sino es de la promoción de la salud hacia la atención de esta salud cuando está completamente comprometida y que hoy por hoy hablamos de enfermería atendiendo a la persona la familia y el entorno pero que tenemos un proceso de atención de enfermería que pues espero que todos acá y estoy segurísima que todos acá lo conocemos claramente desde cuando hacemos nuestra valoración establecemos nuestros propios diagnósticos de enfermería cierto los implementamos planeamos evaluamos y entregamos un proceso de atención de enfermería pero hoy por hoy hablamos de liderazgo ¿por qué hablamos de liderazgo? porque la enfermería hoy se caracteriza porque tenemos una serie de procesos cognoscitivos tenemos un conocimiento un crecimiento cierto a nivel de muchas áreas desde la parte fisiológica desde la parte patológica desde lo que es normal hacia cierto la valoración la monitorización y el uso actual de la tecnología si avanzamos hacia unos estándares entonces la disciplina de enfermería se está caracterizando desde la parte curricular académica hacia nuestra parte de desempeño laboral en tener unos estándares altísimos en que brindamos un cuidado de calidad un cuidado holístico una atención integral que depende de una experiencia si pues tenemos experiencia en el tiempo desde que somos personas hacia una actitud de constante perseverancia pero sobre todo con una actitud de liderazgo creatividad y confianza que hoy nos caracteriza ¿qué es el enfoque principal de ese liderazgo por el cual hoy por hoy luchamos? que enfermería es una disciplina que se basa en el pensamiento crítico en el juicio clínico y en la aplicación de todas esas herramientas cognoscitivas ¿cierto? teniendo presente que tenemos un pensamiento deliberado que se dirige a un objetivo que nuestro objetivo está basado 100% en el cuidado a la persona eso nos hace diferentes cuidamos y cuidamos personas no cuidamos enfermedades cuidamos personas que permite emitir unos juicios que están no solamente basados en la evidencia que es algo hacia donde vamos pero que se basa en unos principios científicos en un método científico y que también requiere estrategias que todos los días y hoy por hoy vayan maximizando ese potencial de las personas que se desempeñan en la disciplina de enfermería buscando también prevenir aquellos problemas que están causados por la misma naturaleza del hombre entonces ¿qué necesitamos hoy? que los enfermeros se formen constantemente y que luchemos por esas áreas de especializaciones de maestrías que certifiquen cierto esa formación que tenemos y que hoy por hoy hemos creado organizaciones que también están velando no solamente por la calidad en la prestación del servicio sino por el reconocimiento de la enfermería esto a que nos ha llevado a un liderazgo y visibilización en las diferentes áreas del cuidado intensivo pero ¿por qué el enfermero es líder? porque somos dedicados ¿cierto? porque nos apasiona la profesión que elegimos porque creen en nosotros y nosotros creemos en nosotros mismos porque siempre vamos planificando y para yo planificar pues necesito mi proceso de atención de enfermería porque siempre tengo una aptitud para seguir formando personas para seguir manteniendo el liderazgo en los equipos de trabajo haciendo de este liderazgo algo dinámico y flexible pero también asertivo y participativo buscando una comunicación efectiva esto nos caracteriza como profesionales o como personal que trabaja en el área de enfermería haciendo este liderazgo en estas áreas entonces cuando se vino la pandemia nos tocó empezar a definir roles en el consenso de manejo de paciente COVID en el que se hizo un consenso multidisciplinario donde hay un capítulo entero de enfermería crítica establecimos para ese consenso y hoy por hoy quedó en el consenso también para la política de talento humano que enfermería lidera lidera todo en las unidades de cuidado intensivo uno lidero la protección personal de mi equipo de trabajo es decir yo me cuido pero también cuido al otro garantizamos la orientación en la asistencia al usuario tenemos un compromiso activo con la gestión de la calidad tenemos un compromiso activo con el desarrollo y la cultura de la seguridad del paciente de la persona lideramos el equipo interprofesional ya estamos empezando a cambiar la herramienta de multidisciplinariedad porque realmente la multidisciplinariedad es lo que estamos haciendo en este espacio de hoy somos una disciplina que tiene diferentes enfoques el enfoque en el trauma el enfoque cardiovascular el enfoque académico el enfoque de neonatos entonces eso es lo que nos hace multidisciplinarios pero como no solamente lideramos esa multidisciplinariedad también lideramos ese proceso interprofesional enfermería en sus diversas disciplinas en esas ramas de las diferentes disciplinas lidera el equipo de trabajo por eso somos coordinadores por eso somos supervisores de área ¿cierto? nos enfocamos muchísimo en la gestión de riesgo en la gestión de la atención en la gestión del cuidado siempre enfocado hacia la participación del paciente y la familia entonces no es solamente ese cuidado directo a la persona a su entorno a su componente familiar sino que también nos enfocamos fuertemente en la educación y no solamente a quienes atendemos sino nos motiva siempre la educación yo siempre digo que los enfermeros tenemos de forma innata ese proceso de capacitación y educación continua a nuestros equipos de trabajo y a quien lo necesite lideramos la gestión y manejo del recurso humano y tecnológico entonces coordinamos áreas manejamos talento humano porque somos coordinadores de unidades de cuidado intensivo pero no solamente lideramos ese recurso humano desde el componente de la gestión desde el proceso de formación desde el proceso del acompañamiento sino que se nos vino el boom de la tecnología en Cancún hablábamos de la tecnología de la información aplicada a la unidad de cuidado intensivo y hoy por hoy tenemos herramientas grandísimas para asegurar de forma más correcta la atención a nuestros pacientes entonces tenemos la monitorización hemodinámica avanzada pero tenemos bombas de infusiones inteligentes pero tenemos software cierto que nos ayudan un poco con el desarrollo de la historia clínica pero más allá de que tengamos este recurso es la forma como lo gestionamos como lo utilizo como lo garantizo como sé que esa aplicación de la tecnología va de la mano con ese conocimiento que les hablé al principio y esa experiencia que tengo pero imagínense que el éxito de la monitorización más allá de tener la monitorización guiada por la bioreactancia esperemos que es que acá en el lugar de trabajo pasa un avión por encima mío en este momento y no me deja hablar un poquito más fuerte pero la monitorización depende compañeros desde ese llenado capilar desde esa valoración de la perfusión distal hasta el uso y la interpretación de esos resultados o de esos datos en ese monitor pero vamos enfocados a la gestión de dispositivos y medicamentos que requiero para atender un paciente tengo la competencia fuerte del profesional de enfermería en la administración de medicamentos ojo administración desde la farmacocinética farmacodinamia mecanismo de acción monitorización de efectos secundarios cómo lo aplico qué requiero para aplicarlo esto es la gestión en la administración de medicamentos cómo vamos con la gestión de cuidado nuestro componente educativo nuestro componente educación continua pero sobre todo que nos hemos enfocado en recordarle al mundo que nuestra vocación depende del trato humanizado de ese cuidar humanizado hacia el paciente y su familia ¿hacia dónde vamos? bueno hoy por hoy en las unidades de cuidado intensivo y no solamente en las unidades de cuidado intensivo volvemos del ámbito hospitalario general tenemos más personas profesionales especializadas más personas con maestrías en nuestro ámbito en los diferentes ámbitos desde el clínico hasta el académico sin embargo estamos tratando de que los doctores en enfermería esos doctores no se queden solamente en la academia sino que tratemos de llevar este componente hacia nuestra parte clínica nuestra parte de salud comunitaria si hemos sido enfocados a certificar estos entrenamientos hemos logrado cargos de supervisión de coordinación y hoy por hoy también tenemos gerentes en las instituciones de salud buscando y posicionando la calidad del cuidado y mayor desarrollo de nuestros profesionales aplicando tecnologías nuevas en las unidades de cuidado intensivo y participando en organizaciones de medicina intensiva entonces aquí les quiero decir venimos de organizaciones de medicina ¿cierto? las primeras asociaciones gremiales nacen de la medicina crítica por eso hoy por hoy se llaman asociaciones de medicina crítica y de cuidado intensivo o de terapia intensiva por ejemplo como la federación panamericana ibérica pero hemos ido cambiando el nombre hacia cuidado intensivo ¿por qué? porque se dieron cuenta o hemos ido gestionando ese camino de que no solamente el personal de medicina hace parte de este cúmulo de gremio y como nos decía el doctor Vázquez nuestro presidente de la regional Santander debería llamarse enfermería crítica para eso vamos listo por eso hemos ido cambiando el nombre de terapias intensivas a cuidado intensivo haciendo honor a ese metaparadigma o a ese componente de nuestro metaparadigma al cual le enfocamos tanto entonces hoy tenemos capítulo de enfermería en la ANSI que también era una organización enteramente médica donde se nos han abierto espacios maravillosos también tenemos una federación latinoamericana de la cual hacemos parte recordemos que también tenemos nuestra federación mundial de enfermeras especializadas en cuidado intensivo pero que también este capítulo médico de la federación panamericana ibérica que era enteramente de medicina hace cuatro años abrió el capítulo de enfermería o el comité de expertos en enfermería que lo lideramos desde Colombia hacia el resto de organizaciones y no se imaginan la gratitud que da cuando en los congresos mundiales o en estos congresos nacionales e ibéricos encontramos tanto conocimiento y tanto personal enteramente capacitado que nos comparte lo que enfermería hace pero el liderazgo también parte de para dónde vamos cierto qué más necesitamos entonces hablamos de práctica avanzada hablamos de que hoy por hoy tenemos facultades de enfermería independiente con especializaciones maestrías y doctorados disciplinares derivados de eso que hace la enfermería que estamos haciendo más investigación que tenemos escenarios clínicos avanzados pero que siempre está presente el liderazgo y la gestión ¿por qué? porque mucho por eso nos llaman jefes ¿cierto? entonces le apuntamos a que enfermería haga consultorías y tutorías entonces hoy tenemos los enfermeros de excesos vasculares los enfermeros de soporte nutricional los enfermeros etnólogos que ya están haciendo esta serie de consultorías seguimientos con un juicio clínico con una colaboración interprofesional multidisciplinaria enfocándonos siempre a que tenemos que tener presente la competencia cultural pero sobre todo colegas y compañeros a lo que les quiero decir es que enfermería es una disciplina autónoma y que como autónomos debemos enfocarnos hacia cuidar esa esencia disciplinar siempre enfocado hacia el derecho y hacia ese componente social nosotros somos líderes en la sociedad el Consejo Internacional de Enfermería también ha definido la práctica avanzada como un logro ¿por qué? porque tiene de base un conocimiento experto porque tenemos una habilidad para tomar decisiones clínicas complejas no sencillas y tenemos competencias para ejercer un papel extendido desde nuestra profesión y nuestra disciplina nuestra profesión entonces enfermería tiene una naturaleza importante dentro de la práctica otro avión pasando por encima mí entonces recordemos recordemos todos autonomía yo soy enfermera empoderemos a los profesionales de enfermería en nuestras áreas de cuidado intensivo si soy especialista tengo una competencia mayor si soy magíster todavía me formé un poco mejor y si tengo el doctorado llevémoslo al escenario real de la parte laboral entonces somos independientes tenemos autonomía con un juicio clínico y un pensamiento crítico importante debemos poner en práctica este manejo avanzado esta práctica avanzada en las unidades especializadas como el cuidado intensivo teniendo como base el razonamiento de nuestros diagnósticos de enfermería que van de la mano con los diagnósticos médicos para que cada vez tengamos más fortaleza en la toma de decisiones no podemos seguir tomando decisiones basadas solamente en el diagnóstico médico para eso tenemos nuestros propios diagnósticos que llegan a ese corazón de lo que el paciente realmente necesita debemos proveer servicios de consultoría y tener un mayor posicionamiento más que el de hoy tenemos recuerden que a nivel del talento humano nacional es una enfermera que lidera este cargo a nivel del ministerio cierto desarrollando siempre planes implementación y evaluación no solo de planes de programas dentro de nuestras unidades ECMO aquí tenemos a nuestra referente de ECMO que es la jefe Lina con la profesora Claudia hemos ido todo el tema de programas hacia ratio enfermera-paciente todos estos consensos han sido tomados en cuenta nuestro consenso de calidad de ANSI donde establecimos también con el apoyo de la profesora Claudia la profesora Diana Churi otras docentes y otras personas del sector clínico una ratio enfermera-paciente que está teniéndose en cuenta en este momento en la política nacional de talento humano en salud y que las personas nos reconozcan como ese primer punto de contacto que si lo hacen pero que lo hagan con ese completo conocimiento de nuestra experticia y también le apuntamos a la enfermería basada en la evidencia que tenemos cinco etapas integradas de un proceso dinámico y continuo donde nuestra interacción paciente en torno a la enfermería considera que tenemos una herramienta un método científico una formación sintética intangible orientada hacia la investigación tenemos que seguir generando conocimiento miren enfermería tiene demasiadas cosas para contar pero nos toca empezar a escribirlo empezar a plasmarlo para que la gente la sociedad la parte científica siga valorando lo que hoy por hoy hacemos entonces los invito hoy a que pongamos de manifiesto esta enfermería basada en la evidencia a que escribamos a que participemos más de estos espacios y a que se animen a levantar la mano me contacten o contacten a mis personas que están en las diferentes regionales para que se animen a contar lo bueno que hacen en cada una de sus instituciones que no solamente hable Julia en la próxima sino que invitemos a personas nuevas cada vez para que cuenten y entre todos enriquezcamos este conocimiento que nos dejó el COVID en donde estamos queremos quedarnos en la zona de miedo seguimos en la zona de aprendizaje o estamos en una zona de crecimiento enfermería está en una zona de crecimiento un crecimiento que aparentemente es lento pero que miren nos ha costado lágrimas ojeras ampollas pero que aquí no vamos a parar por eso desde este capítulo y con mis regionales y con toda la representación internacional queremos enfocarnos hacia el liderazgo de enfermería y hacia el posicionamiento y reconocimiento gremial social ministerial y aún así seguirnos metiendo porque ya estamos haciendo los pinitos estamos abriendo caminos hacia la toma de decisiones dentro de la política pública nacional que nos decía Flora esto me encanta lo importante no es lo que nos hace el destino sino lo que nosotros hacemos de él un estudiante me preguntaba usted alguna vez se arrepiente de haber estudiado enfermería no y lo volvería a hacer volvería a ser enfermera si la vida me permite no sé tener mil vidas más ¿por qué? porque el camino no ha sido sencillo pero vale la pena qué aburrido sería que todo lo tuviéramos listo pero como los enfermeros nos encantan los retos hacia eso vamos pasamos de esto hacia lo que hoy nos caracterizan las unidades de cuidado intensivo hoy tenemos roles diversos especializados con mejores competencias en el desarrollo del cuidado en las unidades de cuidado intensivo y fuera de él tenemos liderazgo y reconocimiento como parte de un equipo multidisciplinario e interprofesional somos reconocidos como una profesión independiente que tiene que seguir hablando el lenguaje de enfermería diagnósticos modelos para que la gente sepa para que la sociedad sepa para que las empresas sepan que somos independientes tenemos que hablar en nuestro propio lenguaje hoy por hoy tenemos accesibilidad posgrados maestrías doctorados tenemos formación clínica tenemos formación en investigación hay que apuntarle a mejorar la contratación y pagos de acuerdo a nuestra formación a seguir metiéndonos en esos mecanismos regulatorios y la legislación que hoy por hoy nos avala y seguir ganando espacios en los diversos escenarios entonces más allá de contarles somos líderes y quiero que hoy les quede claro somos líderes en las unidades de cuidado intensivo somos líderes en el proceso de atención somos líderes en nuestro sistema de salud el lenguaje de enfermería tiene que ser visible hablemos desde enfermería para enfermería desde enfermería para las diferentes profesiones y haciendo este pensamiento crítico juicio clínico autonomía disciplinar podemos seguir abriéndonos espacios desde el capítulo enfermería nacional con sus regionales nos invitamos a seguir haciendo parte de este crecimiento si somos ANSI somos federación latinoamericana si somos ANSI somos federación panamericana y no se nos haga extraño que hoy por hoy le sigamos contando que abrimos espacio en la federación mundial que es hacia donde vamos ANSI somos todos nuestro lema enfermería tiene mucho que contar van a seguir conociendo más de estos espacios académicos liderados desde las diferentes partes del capítulo de enfermería y bueno desde ya el eje cafetero nos espera el próximo año para nuestro congreso nacional Bucaramanga 2023 fue un hit completo o sea fue una participación completamente excepcional esperamos lo mismo para el eje cafetero muchísimas gracias por la el espacio jefe Lina muchísimas gracias por la participación y bueno espero que esta motivación de mi parte haya sido suficiente para seguir hablando de liderazgo en enfermería bueno jefe Lina muchísimas gracias definitivamente escucharla hace que amemos mucho más nuestra profesión que dar un cuidado con calidad requiere de conocimiento crecimiento experiencia actitudes y aptitudes y me encantó la diapositiva del ser enfermero como líder dedicado apasionado la comunicación bueno no es algo que definitivamente nos describe a nosotros como disciplina como profesión y en todos los ámbitos en los que nos podamos desempeñar le quiero dar la palabra al jefe Hernando muchas gracias jefe Juliér muy amable por todos los aportes y pues gracias jefe Fernando bueno buenos días para mí es un orgullo realizar la presentación de la enfermera Lina Duarte enfermera especialista en cuidado crítico del adulto magíster en educación y pedagogía vocal de enfermería en Santander para la asociación de medicina crítica y cuidado intensivo coordinadora de enfermería de la unidad de etno y trasplante de la fundación cardiovascular de Colombia docente de posgrado de cuidado crítico de la universidad de Santander UDES y líder el día de hoy para esta gran presentación para Santander y Colombia adelante jefe Lina muchísimas gracias jefe Fernando bueno porfa me confirman si se ve la presentación si se ve bien si ya la vemos muchísimas gracias bueno yo les voy a hablar dándole continuidad al tema de la jefe Gladys Castro voy a hablarle sobre el soporte mecánico cardiovascular a largo término en pacientes que se encuentran en choque cardiogénico les quiero contar que esta es la institución en la que actualmente pues nosotros laboramos somos un sitio de referencia somos centro con experiencia y centro de excelencia también en asistencia ventricular también tenemos certificaciones por Joint Commission este es nuestro logo de la asistencia ventricular como centro de excelencia esto es para darles un poquito de historia el programa de asistencia ventricular inició en el 2011 con el primer implante de asistencia a un paciente con asistencia ventricular a largo término en falla cardíaca se colocó el primer Harmay los dispositivos han venido cambiando pasamos de hardware Harmay 2 a Harmay 3 que son los que actualmente se están utilizando pero fuimos la primera institución que se colocó un corazón artificial en Colombia y en Sudamérica el primer dispositivo de Harmay 3 puesto en Latinoamérica lo hicimos nosotros en el 2017 recibimos acreditación como centro de excelencia en ese mismo año también fuimos la primera institución que logramos hacer posible lo que parecía imposible era el logo que salía en la noticia donde se hizo el implante del primer paciente pediátrico con un corazón artificial hasta el momento se han implantado aproximadamente 32 pacientes ya algunos pacientes han sido trasplantados hay otros que continúan con el dispositivo sin embargo es una comunidad que sigue ligada a nuestra institución y ellos siguen participando en las actividades directas de la institución bueno para iniciar vamos a hablar un poquito sobre lo que es el choque el choque en general es la incapacidad de proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y de sustratos a los tejidos para poder satisfacer todas las demandas metabólicas que tiene el cuerpo el aporte de oxígeno está directamente relacionado con el contenido arterial de oxígeno que es la saturación de oxígeno y la concentración de hemoglobina y el gasto cardíaco que corresponde al volumen sistólico y a la frecuencia cardíaca podemos ver nosotros que hay diferentes tipos de shock tenemos el distributivo el shock hipovolémico el shock cardiogénico y el shock obstructivo nos vamos a enfocar nosotros en el choque cardiogénico para nuestra charla del día de hoy el choque cardiogénico es una condición clínica de hipoperfusión tisular debido a una difusión cardíaca que va a desencadenar inestabilidad hemodinámica va a producir alteraciones funcionales en el miocardio en las válvulas en el sistema de conducción y en pues el pericardio se define de manera práctica como un gasto cardíaco inefectivo causado por un problema cardíaco primario entonces el choque cardiogénico va a ser como la consecuencia de un problema cardíaco primario y se va a desencadenar una serie de alteraciones que nos van a llevar a disminución de la contractilidad y a disminución de la distensibilidad este choque cardiogénico pues se va a producir una disminución de la contractilidad cardíaca como se los estaba mencionando anteriormente dando como resultado que una disminución del volumen de latido la disminución del gasto cardíaco de forma compensatoria se va a producir vasoconstricción dando como resultado un daño cardíaco agudo y gasto sistólico inefectivo se genera vasoconstricción periférica puede mejorar o no la perfusión coronaria y la perfusión periférica se aumenta la poscarga también y esta inflamación sistémica en que lo vamos a ver en aumento de las resistencias vasculares periféricas pueden a veces disminuirse o pueden aumentarse este choque cardiogénico se va a dividir en unos estadios tenemos del estadio A al estadio E el estadio A es cuando los pacientes pueden tener riesgos son pacientes que no presentan signos ni síntomas de choque cardiogénico pero están en riesgo de desarrollarlo pacientes que hayan sufrido de pronto algún episodio de infarto de miocardio o de insuficiencia cardíaca el choque estadio B o el prechoque hay una evidencia de potención relativa o taquicardia sin hipoperfusión el estadio C es el choque cardiogénico clásico que va a mostrarnos hipoperfusión en este caso los pacientes pueden o no requerir de pronto algún soporte inotrópico vasopresor o van a requerir algún soporte mecánico a pesar de digamos la reanimación hídrica que se puede estar dando a los pacientes en el estadio D ya hay deterioro pero el paciente no va a responder a todas las intervenciones iniciales y en el estadio E ese ya es el choque extremo hay un colapso circulatorio puede haber paro cardíaco refractario con reanimación cardiopulmonar en curso y se va a apoyar con múltiples intervenciones cuando el paciente está en choque cardiogénico y presenta paro va a requerir un tipo un aporte o un soporte con una asistencia mecánica la identificación del estadio en el que el paciente se encuentra cualquiera de estos cinco estadios es de vital importancia para que se le pueda dar el manejo y se tomen las intervenciones de manera oportuna y de manera adecuada ¿qué es lo que nosotros buscamos al detectar el estadio del paciente y al manejarlo? que se mejore el aporte de oxígeno al miocardio aumentando la presión diastólica aórtica y el flujo sanguíneo coronario disminuir los requerimientos del oxígeno por el miocardio al disminuir el trabajo cardíaco es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de que un paciente está hemodinámicamente estable es porque ese aporte y ese consumo está digamos equilibrado y no estamos poniendo a sufrir la sed optimizar el gasto cardíaco disminuyendo la vasoconstrucción periférica siempre se debe haber una resucitación inicial y tomar medidas de soporte general tener en cuenta que hay terapias farmacológicas específicas para el manejo de estos pacientes y pues nos vamos a enfocar hoy en la asistencia mecánica hay que tener en cuenta también que cuando el paciente sufre choque cardiogénico el paciente puede mejorar cuando se toman intervenciones de manera oportuna y cuando se hacen tratamientos farmacológicos que son específicos para la patología que tiene el paciente pero si estas terapias no son suficientes y las terapias convencionales no le están sirviendo al paciente va a requerir tratamientos avanzados como el soporte con asistencia ventricular también el paciente puede ser llevado a un trasplante cardiaco o el paciente puede quedar en tratamiento paliativo este soporte circulatorio mecánico puede ser a corto término o a largo término hoy les voy a hablar sobre el soporte circulatorio que es a largo término este es el dispositivo del HARMENI es un dispositivo de asistencia ventricular y es un soporte de asistencia circulatoria a quienes se les va a colocar a los pacientes que tienen un corazón debilitado sea por falla y lo que nos va a ayudar es a bombear la sangre para todo el cuerpo estos dispositivos constan de una bomba que se implanta en el ventrículo izquierdo en el apex del ventrículo izquierdo son bombas de flujo constante es importante que esto se debe ser implantado por cirujanos cardiovasculares que tengan entrenamiento esto va a sacar la sangre del ventrículo izquierdo por esta manguera la va a llevar directamente a la otra para que sea dada a todo el cuerpo y se puedan oxigenar todos los órganos de manera adecuada va a constar también de un controlador que es este que permanece fuera del cuerpo y que es aquí donde se van a programar todos los parámetros que se requieren para el manejo de esta bomba ahí se van a programar todos los flujos y con qué velocidad es con la que la sangre se va a 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 no funciona de manera adecuada tenga un dispositivo externo en el que se puede conectar el paciente que nos va a servir para atender una emergencia este heart made está diseñado para completar la función de bombeo del corazón entonces es importante que el paciente y la familia aprenda cómo debe hacer el manejo cuáles son las indicaciones en choque cardiogénico que el paciente tenga limitación de la clase funcional a pesar de que el tratamiento que se le está dando sea óptimo como hablábamos de que hay tratamientos específicos si el paciente definitivamente no mejora es indicado para poderle colocar un dispositivo de asistencia ventricular a largo término un paciente que requiera dos hospitalizaciones por falla cardíaca en menos de seis meses que tenga una falla cardíaca estadio de como lo hablábamos que requiera soporte y que el paciente necesite disminución de dosis de beta bloqueadores o de IECA porque esté presentando episodios de hipotexión o hipotimia lo ideal es que el paciente con el tratamiento se mantenga estado que haya deterioro en la función renal a pesar del manejo que el paciente tenga una febi deprimida por debajo del 25% y que esté dependiente de inotrópicos para tratar de mantener las presiones históricas adecuadas un índice de cardíaco adecuado y el gasto urinario adecuado recordemos que el gasto urinario nos muestra cómo está la perfusión y el riñón es el primer órgano que se sacrifique cuando hay signos de hipoperfusión también cuáles son las contraindicaciones que haya una infección activa es por eso que nosotros como personal asistencial debemos trabajar en tomar todas las medidas necesarias para prevenir las infecciones en los pacientes un paciente que esté necesitando colocación de un dispositivo de asistencia ventricular a largo término y que nosotros le prolonguemos la hospitalización al paciente pues es algo muy grave porque el paciente va a seguir con soporte inotrópico vasopresor inodilatador y es un paciente que la estancia se le va a hacer mucho más prolongada y recordemos que pues de todas maneras una estancia hospitalaria el paciente corre bastante riesgo de sufrir infecciones que haya daño cerebral que el paciente tenga un CEA metastásico que el paciente sea consumidor de sustancias psicoactivas o tenga trastornos psiquiátricos sin manejo el funcionamiento de la bomba al HAMEI va a depender del controlador de la pantalla del monitor y de la conexión que va a la bomba que se llama DRAP-LINE si un paciente psiquiátrico que no tenga manejo y que sufra descompensaciones ellos mismos son los que deben manejar este dispositivo si cometen una falla prácticamente es la vida del paciente la que se pone en riesgo importante que el paciente no tenga contraindicaciones para la anticoagulación porque el paciente debe estar anticoagulado si el paciente tiene coagulopatía si está contraindicado y si el paciente está en una edad avanzada ¿cómo debe hacerse la evaluación del paciente? nosotros en nuestra institución tenemos unas listas de chequeo donde contienen todos los datos necesarios para poder colocar un dispositivo de manera segura y hay que tener muy claro cuál es la indicación si nosotros vamos a llevar el paciente a un trasplante si de pronto el paciente va como terapia de destino o si el paciente muy posiblemente no va a ocurrir pero se puede también recuperar la historia que se diligencia es bastante completa la monitoría del paciente debe ser completa se deben hacer todos los exámenes necesarios para el paciente como exámenes radiológicos exámenes de perfusión arteriografía para poder verificar si de pronto hay algo que requiera intervención o estabilizarse antes de la implantación del dispositivo es importante que haya una evaluación pre quirúrgica por todas las personas que van a participar en la recuperación en la rehabilitación de ese paciente incluyendo enfermería odontología trabajo social todas las terapias integrales y las especialidades médicas como cardiología anestesia cicatría cuidado paliativo debe participar también en la evaluación de los pacientes medicina interna cómo debemos nosotros optimizar ese paciente para poder llevarlo a cirugía es importante que los valores de la presión venosa central y de la saturación venosa estén adecuados en caso de que esté alterado se debe manejar con diurético con vasodilatador o con inotrópico tratar de disminuir la pvc menor a 15 si la saturación venosa está menor a 60 se debe colocar nirrinone en el preoperatorio y si lo requiere lo puede continuar en el posoperatorio si hay hipotensión se maneja con soporte con norepinefrina si la pvc continúa elevada se deben aumentar las dosis de diurético o se debe considerar hacerle al paciente ciclo de motiltración la idea cuál es llevar al paciente a cirugía sin edema clínico y con peso seco si hay falla orgánica si hay pvc alta si hay hipotensión si hay saturación de venosal baja el paciente debe colocarse en un dispositivo de asistencia ventricular a corto término mientras logra estabilizarse para poder llevarlo a la colocación de un a largo término estas son las metas preoperatorias como nosotros debemos llevar al paciente mirar la función renal el BUN y la creatinina debe estar dentro de los parámetros lo más cercano posible a lo normal revisar de la parte hematológica las plaquetas la hemoglobina el INR porque los pacientes tienen alto riesgo de sangrado en el posoperatorio evaluar la parte nutricional con una prealbúmina una albúmina y una transferrina evaluar todas las pruebas de función hepática evaluar el sistema hemodinámico del paciente revisar también la función infecciosa donde no haya leucocitosis se debe hacer profilaxis antibiótica al paciente y es importante nosotros aplicamos bupirocina en los pacientes preoperatorios y posoperatorios para poder disminuir el riesgo de estafilococo en el paciente importante los pacientes que ingresen al implante con signos clínicos no compensado de falla derecha pueden requerir aparte del HARME otro soporte circulatorio mecánico que asista al ventrículo derecho mientras se compensa claramente cuando los pacientes requieren de este tipo de asistencia es porque el ventrículo izquierdo no está funcionando de manera adecuada cuando se le hacen estos implantes y el ventrículo izquierdo empieza a funcionar de manera normal se pueden generar fallas en el ventrículo derecho porque el corazón está acostumbrado a funcionar de manera inadecuada cuando se le da algún tipo de soporte y el corazón empieza a funcionar adecuadamente pues entonces puede haber ese aturdimiento que hay en el posoperatorio y generar complicaciones qué complicaciones se pueden generar la hipovolemia el taponamiento la obstrucción de la salida del flujo y la obstrucción de la cánula de entrada la complicación más frecuente lo que les comentaba en los pacientes es que ellos empiecen a hacer signos de falla derecha después del implante del dispositivo es importante que nosotros conozcamos cuando se coloca un dispositivo de asistencia a largo término qué es una emergencia y una emergencia es todo aquello que puede hacer que la bomba del dispositivo se detenga qué puede generar que la bomba del dispositivo se detenga que se dañe el motor que se dañe la miniconsola que se haya una desconexión las complicaciones propias del paciente o que alguno de los cables esté roto o esté disfuncional les voy a mostrar cuáles son las partes del dispositivo esta es la bomba es la que se coloca en el ápex del ventrículo izquierdo que es la encargada de sacar la sangre del ventrículo izquierdo que está oxigenada y mandarla a la horta para todo el cuerpo esta es la miniconsola ahorita ya les voy a mostrar el funcionamiento de la miniconsola el trap line o el cable modular es el que va conectado desde la bomba hacia la parte externa a la consola este dispositivo hay que tener mucho cuidado porque fácilmente se puede dañar se puede quebrar se puede romper y esto es lo que está mandando la información de la programación de la consola a la bomba del paciente también esto va colocado insertado por un dispositivo por un orificio perdón colocada en la región abdominal del paciente entonces es muy importante cuidarlo de que no se vaya a infectar debe tener cuatro baterías de iones de litio y estos son los clips de las baterías para la colocación siempre hay que hacerles autopruebas antes de colocarlas a funcionar para mirar que la carga esté al 100% la unidad móvil de poder esta es una unidad que está en todas las casas de los pacientes donde ellos si no van a salir a desplazarse fuera de su casa pueden estar conectados para que les funcione el dispositivo deben tener un cargador de batería siempre deben tener cuatro baterías con carga porque en caso de que tengan un apagón un corte de energía pues tengan las baterías cortadas siempre deben tener los pacientes un maletín de emergencia que debe contener una linterna deben contener otro cable modular y deben contener baterías por si de pronto requieren de algo esta es la consola tiene un botón donde les muestra la batería hay un botón para silenciar las alarmas va a tener un botón para que en el momento de oprimirlo van a pasar al menú de alarmas para las programaciones pero si se oprime solamente esta se van a ver todas las parámetros programados y todas las alarmas que el paciente ha tenido es importante enseñarle a los pacientes que hay alarmas de emergencia de aviso y de alarmas de que el equipo está funcionando de manera correcta y eso se les enseña con las luces de un semáforo para no extenderme mucho estas son las alarmas como les decía hay tres alarmas de peligro hay cuatro alarmas de alerta y hay dos alarmas de que las cosas estén funcionando bien no pueden estar encendidas sino solamente las barras de la energía y las del funcionamiento en caso de que alguna de las otras alarmas se active deben reportarlo de manera inmediata al equipo de asistencia ventricular los pacientes deben estar anticoagulados y antiagregados el paciente no tiene pulso porque el flujo de la onga es un flujo constante la tensión arterial a estos pacientes se les toma con doble deben hacerse dependiendo del momento del posoperatorio controles de INR de peso sea diario semanal o visual dependiendo del tiempo que lleven con el implante no deben sumergirse al agua los pacientes no pueden ser sometidos a resonancias magnéticas y si son mujeres en edad fértil no pueden quedar embarazadas estos son los equipos que se deben mantener de emergencia siempre al lado de la cama o si algo ocurre aquí les dejo esta diapositiva para que si quieren le tomen una captura de esta manera se realiza el proceso de anticoagulación del paciente porque hay que mirar los valores de los laboratorios si se le puede o no colocar heparina no fraccionada si el paciente puede o no recibir algún anticoagulante o un antiagregante si pueden o no tomar warfarina entonces esto es como una guía y una guía para saber cuál es el mejor anticoagulante con el que se puede manejar el paciente con heparina de bajo peso no se administra al paciente a menos que el director del programa de asistencia ventricular autorice el uso de la heparina de bajo peso y debe hacerse control muy estricto de antifactor 10A para esta clase de heparina para poder manejar los pacientes es importante que antes de que el paciente salga de la institución se verifique que esté bien implantado el dispositivo y que la ubicación sea la adecuada para el funcionamiento del dispositivo los quiero dejar con esta frase las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir pero los ecos son realmente infinitos entonces lo que nosotros podemos hacer por nuestros pacientes les puede durar para toda la vida esta es la primera paciente que nosotros le implantamos el dispositivo aquí en nuestra institución nos compartieron que si Disney le hacía una película entonces esta iba a ser como la imagen modelo del dispositivo de asistencia ventricular a largo término y pues eso era lo que les quería compartir termino con esto cada latido cuenta el corazón es el motor que nos mueve a todos nosotros y es prácticamente el motor del cuerpo y hay que aprenderlo a cuidar muchísimas gracias muchas gracias jefe Lina por por su presentación por contar esa experiencia tan maravillosa de cuidado y de calidad de cuidado que vas acompañando y que lideras en estas unidades de alta complejidad muchas gracias bueno no gracias jefe Fernando resulta que tuvimos una les quiero contar que tuvimos una dificultad con el jefe Francisco López que era la charla que pues teníamos a continuación la verdad fue algo que se le presentó de última hora en caso de que nos pueda acompañar nos va a acompañar el día de mañana pero hasta este momento se nos hizo difícil pues tratar de reorganizar el programa de última hora no sé si de pronto hay algunas preguntas que podamos compartir ya para poder hacer el cierre bueno vamos a mirar aquí revisar el chat creo que no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta que quiera compartir les vamos a dejar con una encuesta de satisfacción para que nos cuenten si cómo les pareció esta primera jornada vamos a tratar como de la jornada de mañana cumplir también con los tiempos porque entendemos que no es fácil para las personas sacar el tiempo dentro de sus actividades diarias para podernos acompañar hay felicitaciones para todos los ponentes para la jefe Juliet el jefe Fernando la jefe Claudia la jefe Gladys de verdad para ellos también de antemano y volverles a agradecer el tiempo que sacaron para podernos acompañar por favor aquí donde hagan la evaluación me comparten aquí que el número uno es malo y que el número cinco es muy bueno entonces para que por favor las personas que aún nos están acompañando esto hagan la la evaluación de la jornada de hoy no sé si de pronto alguno de mis compañeros de los ponentes quiera hacer alguna participación de mi parte inventarlos mañana nos vemos a las ocho de la mañana para la segunda jornada de este simposio hay temas muy interesantes el día de mañana nos acompañan ponentes internacionales de México de Argentina de Perú todos van a estar ahí como muy muy atentos a compartir también las experiencias que de otros países tienen ante el manejo de los pacientes en el cuidado intensivo entonces también los invitamos para mañana que nos puedan acompañar desde las ocho de la mañana más o menos hasta las once y media de la mañana a todos los participantes acá en mi seguimiento tengo máximo tuvimos 96 participantes en la mañana de hoy lo cual es muy productivo esperamos mañana también tener la misma participación y que nos continúen acompañando muchas gracias y feliz día para todos nos vemos Gracias por ver el video.